¿Qué piensas que somos? ¿Por qué nos tratan así compañeros? ¿Qué te hace pensar que esto es la doble A? Un lugar donde si lo hago bien, se me tienen que dar a huevo las cosas de mis instintos. No quieres madurar, para eso no es la doble A, es para obtener un despertar espiritual como resultado de estos pasos. Es más, ni siquiera te vas a sanar aquí en Alcohólicos Anónimos, vas a aprender a controlar las exigencias de tus instintos, porque conocerás la raíz que los provoca, solamente, pero ahí siempre van a estar esos trastornos ahí, los puedes controlar, mediar, encauzar, solamente, pero van a estar ahí, la enfermedad es incurable, progresiva y de consecuencias fatales. Y tú te estás bastando con cerrar una botella, contéstanos o contéstate tú si quieres. ¿Qué haces en doble A? Si no sirves. ¿Qué haces en doble A si lo único que te interesa es recuperar una familia, que tu hijo se deje de drogar, que tengas dinero, que no se te vaya la vieja, güey, no volver a perder la familia, trabajas en trabajos que odias, trabajas en trabajos que detestas, güey, no eres feliz. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué pasaría si pierdes tu trabajo? ¿Con mi edad quién me va a contratar? ¿A mis años dónde voy a trabajar? ¿De qué voy a comer? ¿De qué voy a vestir? Ya ves cómo dice que cree en Dios. ¿Sí? ¿Pero no crees que te pueda hacer el milagro? No hay recompensa de nada, madura padrino, madura madrina, no hay recompensa, no hay salud, no hay paz, no hay tranquilidad, no hay nada. ¡Nada! ¿Te quieres quedar con nosotros sabiendo esto? ¿Segura? ¿O mañana te vamos a escuchar en tribuna otra vez? ¿Otra vez mañana en tribuna con la misma? ¡Es que mi hijo no se deja de drogar! ¡Ya lo anexé! ¿Qué hago, compañeros? ¡Me estoy desesperando! ¡Ya hice de todo! ¡Ya lo llevé! ¡Ya lo traje! ¡Ya lo llevé a la hacienda! ¡Ya lo llevé a esto! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Pero es que padrín no quiere! ¡Loca! ¡No quiere, hija! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Te pongas de pinche cabeza! ¡Le reces a mil santos! ¡Tu hijo no se quiere de drogar! ¡Y tú a huevo quieres que se deje de drogar! ¡Pinche loca controladora! ¡Quieres controlar a todo puto mundo! ¡Te estás quedando loca! ¡Vete a chingar tus pastillas! ¡Si solo así logras vivir y dejar vivir! ¡No crees en el Padre! ¡No confías en Dios! ¡Eres una pinche persinada nada más! ¡Crees que tú le tienes que labrar su camino a la recuperación! ¡Porque no confías en Dios! ¡Crees en Él! ¡Pero no crees que te vaya a hacer el milagro! ¡No quiere, hija! ¡No quiere! ¡Pero diario te tenemos que escuchar! ¡Todas tus pinches pendejadas! ¡Nos tienes hasta la madre! ¡No te lo hemos querido decir porque sabemos que eres sensible! ¡No quiere, madrina! ¡No quiere dejarse de drogar! ¡Y tú a huevo quieres que quiera! ¡Eres como el actor que quiere dirigir el espectáculo! ¡A los demás actores conforme a tus propias ideas! ¡Y crees que si las demás personas pensaran como tú! ¡Hicieran lo que tú dices! ¡Y dejaran de hacer lo que tú quieres que dejen de hacer! ¡El espectáculo resultaría magnífico! ¡La vida sería maravillosa! ¡Todos estarían felices! ¡Por lo tanto te vas a tratar de esforzar con humildad! ¡Por cierto, verdad! ¡Porque no te sigue gustando el espectáculo! ¡Sólo que ahora vas a ser más condescendiente, más exigente! ¡No quiere dejarse de drogar! ¡Hijo! ¡Esa mujer no te quiere, güey! ¡A huevo tiene qué querer! ¡No te ama, güey! ¡No te ama! ¡Eres un minusválido emocional que tiene que depender de las recompensas de otro ser humano, güey! ¡Estás desahuciado, hijo! ¡No quieres ser honesto! ¡Vienes a la doble A solo porque te sientes solo! ¡Pero el día que se te den estas cosas, chingo a mi madre, no te volvemos a ver por aquí! ¡Hasta el siguiente putazo, desde luego, porque no has resuelto nada! ¡Sólo le has cambiado de nombre a tu patología! ¡Oh! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Alcohólico, el tesino! Saludos, compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Michael, soy alcohólico drogadito. Esa madre está como pito de págino, de tradicional. Tienes que estimularnos. Dice mi esposa, no te hagas pendejo, así andas ahorita, güey. Si así como duras cuatro horas en tribu, pincha Alfonso el Greñas dos duras. Esa hijada, ¿no le has visto el cabello de Gloria entre mí? Nos dice el tres patines, él es un patachín, cabrón. Este, no, ya en serio, es porque hoy vamos a hablar mucho de Diosito, compañeros, ¿eh? Y le agradezco mucho al Grupo Guía de Luz, uno de las sedes del Comité de las Tres Potencias. Un, este, un grupo muy amigo, un grupo con el que estoy agradecido. Este, y el ser, este, el cierre de la semana de unidad de sus veinte primeros años de dos décadas, sí. Pues es agradable, es muy bonito. No esperaba menos también, ¿verdad? Sí, pues somos cuates o no somos cuates. Ni modo que se lo diera a Greñas el padrino, ¿verdad? ¡Relájense, hijos de su puta madre! ¡Están muy estresados! Régalame una foto, ¿no, papi? No veo con esa mamada, pero... Así como le hacen ustedes, compañeras. ¿No tienes una cama, padrino, para sentarme y sacarme una foto sentado en cama? ¿Ya ves que se sientan así en una cama y no sé cómo se ponen, les hace curva así? Y le dice a la bendición, sácame veinte, hijo, por cual... Para ver una de chingaderas, algo bien. Pero todavía hay que meterle filtro. Ya, porque ni veo y tengo un chingo de calor. Es lo del viático, ¿verdad, padre? No te engañaron a ti los jautemos como a mí, ¿verdad? Venía rellena de... De acerrí, es la misma. No te engañaron. Ahí está, si usted viene por dinero, pinche perro, agarre esa bolsota y ¡sáquese a chicar a su madre! Ya, vamos a ponernos el... No le quiero echar a perder su fiesta, mi padre. Ah, sí, el micrófono. No le quiero echar a perder su fiesta, mi padrino. Y luego voy a aventarme como tres horas y una de mamón. Mejor no, ¿verdad? ¿Sí pidieron permiso, padrino, para llegar? Minches, esclavos de sus matrimonios. Esclavos de la dependencia. Gritan bien duros resentimientos y su vieja los trae bien pendejos, ¿no? No es que voy al aniversario del padrino Bambi. ¡Tú, Bambi, Michael! Bueno, ese no, se la perdono porque está guapo, pero ¡tú y los demás! Y enhorabuena, enhorabuena por estos primeros 20 años. Si quieren, sacamos el escritorio porque ya se atoraron ahí arriba. De todos modos, ni se van a recuperar. Ni se van a quedar... ¿Creyeron la publicación de que iba a haber barbacoa? Aquí está en la tienda, ¿eh? Si gustan algo, compañeros. Llenen sus pancitas de galleta a ver si nos salvamos de quedarnos sin cenar con tan mucho huele mole que vi. Y el tema con el que me invitan es con el tema de los tres legados. ¿Sí tienes el libro, padrino? ¿Sí tienes el libro de la estructura? Estaba viendo. ¿Es ese libro que te decía? ¿Ya lo compraste? No lo vendas. ¿Sí? Ya se agotó ese pinche libro. Central Mexicana quiere que nos alejemos y nos dieron más herramientas. ¿Sí? Les voy a decir por qué. Porque en ese libro viene cómo Bill W. Engañó al viejito del doctor Bo. ¿No? Y que dé las gracias que lo pusimos en tres potencias al pinche viejo amargado. Porque él se oponía a la conferencia. No estaba como que muy convencido de la conferencia. No era un señor que... Que... Que buscara poder o que buscara... No, sí. No buscaba dinero ni buscaba prestigio, Pero sí... Sí disfrutaba como por ahí de tener cierto poder e influencia sobre de la doble A y sobre de Bill W. ¿Sí? Porque era la postura que él tenía en aquel momento. Así para más o menos poder entrar al tema de los tres legados. Como lo dice su palabra, es un legado, es un regalo, es algo que nos fue heredado. Pero como es espiritual, pues no le vemos mucho sentido, ¿verdad? O sea, si nos dejaran tres casas y de pendejos y no agarramos las tres. Pero como no son casas y no nos gustan los conceptos y las tradiciones, pues con los pasos nada más y unas dos ventanas ahí de las doce tradiciones, ¿no? Las que me convengan, desde luego. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Bill W descubre, o probablemente se lo dicen como nos dijeron a nosotros, que el enemigo de la humanidad siempre ha sido el poder, el dinero y el prestigio. Los grandes pueblos siempre se han destruido a sí mismos en la búsqueda de su paz y de su libertad. ¿Sí? Y terminaron destruidos por poder, por dinero y por prestigio. Esto lo sabe Bill W. Y él como un, supongo, como un mecanismo de defensa contra él mismo, forma una fundación. Con los primeros alcohólicos a quienes ayudó de otros estados. Sí, nada más que aparece alguien en la historia de Alcohólicos Anónimos. Claurence. Se llama. Claurence S. Es un líder en Cleveland, pero es un líder muy cabrón, muy cabrón. Tiene un liderazgo muy cabrón. Se anda aventando un tiro con este Bill W. Pero Bill W lleva una ventaja natural, padrinos. La ventaja natural que lleva Bill W es que él es el cofundador. ¿Sí? Ese es lo que lo pone en una ventaja natural. Haber puesto la primer piedra dentro de Alcohólicos Anónimos. Sí. Pero su liderazgo muy probablemente era incluso hasta rebasado por el de Claurence. ¿Por qué? Porque en votación se lo hubiera llevado Claurence por la simpatía de todos los grupos que tenía. De hecho, la doble A creció bastante gracias a los grupos de Cleveland. Bastante. Creció bastante gracias a los grupos de Cleveland. Y eso le permitió a Claurence acumular cierto poder. Cuando Bill W se encuentra en una mesa de fundadores, que son los primeros alcohólicos, no había una conferencia, no habían delegados, no había custodios. Eran los fundadores y ellos eran los custodios. Pero estaba muy separada la junta, ¿sí? De los primeros alcohólicos de la fundación, de los grupos de alcohólicos anónimos. El único enlace que existía entre la fundación y los grupos era Bill W. Pero la fundación se rodeó de puro ortodoxo. ¿Qué es un ortodoxo? Pura gente cerrada, pura gente cuadrada, con ideas abstractas, cerradas, ¿sí? Conservadores, ultraconservadores, muy moderados, muy puritanos. Entonces a Bill W le preocupa, obviamente, con el antecedente de que él quiere ser el número uno en todo, porque se siente la criatura más pequeña, ¿sí? De la creación de Dios. O sea, él mismo se acusa y se confiesa que él quiere ser el número uno en todo. Y él estaba siendo desplazado de la fundación. Tanto que le hicieron un equipo de choque con esta culera de la genrieta, hija de todas sus reques, no sé qué, ¿sí? Que fue la que presentó a Bill y Bo. Después hizo un grupo de choque con este Clarence para chingar a Bill W. ¿Sí? Lo que me hace suponer que tal vez Clarence andaba ahí con la... ¿Quién sabe? Chismes, ¿verdad? Que mi bien al caso sabe. ¿Sí? Bueno. Enferma el Dr. Bo. Enferma el Dr. Bo y se da cuenta. ¿Sí? Dice Bill W. Que no somos eternos. Y que también yo un día voy a morir. ¿Y qué va a ser de Alcohólicos Anónimos? Quien sabe armar bien un cerco. Y leer bien la historia de Alcohólicos Anónimos. ¿Saben que lo que le preocupaba a Bill W. Era que lo dejaran fuera de la jugada a la fundación? Sí. Eso fue en realidad lo que sucedió. Quien conoce la historia de Alcohólicos Anónimos. Y conoce bien a Bill W. ¿Cómo se conducía y cómo se manejaba en el liderazo? Un ejemplo. ¿Por qué no hizo Alcohólicos Anónimos con Ebi si Ebi fue el que le pasó el mensaje? ¿Por qué? ¿Quién hubiera sido el Alcohólico número uno en AA? Ebi. No Bill. Y Bill tiene que ser siempre el número uno. Por eso se agarra al Dr. Bo. Deja fuera de la jugada a Ebi. ¿Y Ebi qué hizo? Se fue a beber. Y le reprocha. ¿Por qué si éramos tú y yo? Fuiste con el pinche viejito analizaculos. Porque ese era su chamba. Era este... Sí, eso se dedicaba. Y para hacer ese tipo de cirugías hay que andar pedo. Por eso lo entiendo, ¿no? Sí, porque de dama o caballero está igual, ¿no? Bueno, y estoy hablando así como del mío, todavía bien apretadito. Si fuera como el de algunos que estoy viendo aquí, sería así. Entonces, parece ser que el Dr. Bob está más del lado de la mayoría de la fundación, porque siempre fue un señor ortodoxo. No quiero ser ingrato con el Dr. Bob, pero si por ese señor hubiera sido, no conoceríamos a la doble A como la conocemos el día de hoy, mis padres. Nada más que nosotros hacemos apología, siempre, de las personalidades. ¿Sí? No es un santito. Quien se chingó fue este señor. Es un cabrón. Es un cabrón este señor. ¿Por qué? Porque para quitar a la fundación, se acercó al Dr. Bob cuando ya estaba enfermo. Hay tres posibilidades de quitarle el poder a Cláurex y a la fundación. La primera, que ellos dos, como fundadores, decidan. La segunda, y la tercera, ¿verdad? Nadie entendió el chiste. Ahí va. La segunda, que los grupos votaran y eligieran a sus propios servidores. Y la tercera, que la fundación escoja a sus siguientes sucesores. Y la preocupación de Bill W era que los sucesores iban a ser igual de cerrados y cuadrados que los anteriores, pues estos son los que los elegían. Quiero que sepan que antes la fundación funcionaba como cuarto y quinto paso. El Sanedrín escogía al siguiente Sanedrín, no las conciencias. Sé que no es el caso del Guía de Luz, porque aquí es un grupo tres potencias. Pero la mayoría, sí, de esos grupos que ya son más como dinastías que grupos, sí sabes, ¿no? El líder es el papá, el guía espiritual es el primo, el sobrino, el cuñado, la líder es la esposa, la abuelita es la encargada, la cocina, y a ti te dan el servicio de asuntos menos importantes. Te dan el servicio, ¿sí? Que te vuelve un héroe, una heroína estética. La avanzada. Porque tú vas a ir a preparar el terreno de la debilidad humana, ¿no? Entonces, cuando la multitud, la gente pide votación, que piden que el servicio sea rotativo, dicen, sí, entonces hacen su junta para elegir a sus siguientes servidores, pero no invitan, no convidan a la decisión, a las decisiones, a la conciencia, sino que entre ellos mismos se vuelven a elegir entre ellos mismos. Así como le andan haciendo ahorita a los tradicionales, ¿no? Que el DIP ya es el de IC, ya es el de carcelar, ya es el de hospitalarias, ya es el de revista, etcétera, y a los siguientes dos años los mismos güeyes se quedan, pero se cambian la charola, ¿no? Se cambian así, el nombramiento. Así, haz de cuenta. Eso es lo que le preocupa a BW, las tres posibilidades de soltar el liderazgo. ¿Ustedes cuándo fue la que ganó? Los grupos elijan a sus líderes. Este señor se rompió bien su madre para que los grupos fueran la autoridad de alcohólicos anónimos, y hoy los grupos andan en la pendeja, en la pendeja, en la pendeja, quejándose nada más que su grupo, que su líder, diario me escribe, un güey. ¿Sí? Que su pinche líder, que no sé qué le digo, ¿ya leíste las doce tradiciones? No, entonces no se venga a quejar, güey. La sugerencia es esta, que leas tus doce tradiciones, que con los que te apoyan hagas una revuelta, que solo destituyan a los servidores, sino que los corran. ¿Sí? Y te preguntan, casi, casi te preguntan, y este, y para eso se tiene que leer, padrino. Entonces yo le digo, mira, ayer se lo dije apenas a un compañero, palabra apenas, ayer se lo dije a un compañero, mira padrino, si después de lo que te dije, tú te sigues quejando de tu líder, ¿sí? Ya eres suel del pedo, no tu líder, ¿eh? Porque tienes opciones, pero a ti te gusta quejarte, y quejarte, y quejarte, como se quejan de mi abuelito, este, Marcelo, ¿cómo se llama? López Obrador. ¿Qué te hizo mi abuelito, güey? Oye, bien nos metieron, bien el chile, el PRI, el pan, chingada madre, y hoy que hay un poquito así, como que, de estabilidad económica, no mames, nada más porque ves Facebook, bueno, entonces, soy periodista, ¿eh? No se crean, no, no soy partidista, palabra, me cae bien en la madre, la pitch política, solo que veo lo que, lo que, lo que es, y lo que son las cosas, cabrón, cuando un cabrón quiere hacer reformas, para que el país vuelva a recuperar su patrimonio, vota por ese güey, cuando un güey hace reformas, para chingarnos, güey, y privatizar nuestros recursos, vuelven a votar por esos pendejos, Bueno, entonces, Bill W. va y engaña al doctor Bob, cuando está, muy enfermo, y le dice, ¿qué crees? Ya me están apoyando, para formar la conferencia, y el doctor Bob, como no se quiso ver, como piedra de tropiezo, decide apoyar a Bill W. Así se formó nuestra conferencia, ¿sí? Con manipulación, padrinos, ¿cómo creen que se están formando, tres potencias? Y es nuestra culpa, ¿no es eso liderazgo? Saber mover las piezas del ajedrez, hasta que llega un mejor ajedrecista, y te hace jaque, hasta con un peón, o una hijada, y como tú le quieras poner, pinche padrino anda allá, fondeando y recaído, por una hijada, ¿no? Entonces, es como logran, ah, espérame, pero Bill W. tenía sus ángeles de la guarda, y una persona muy subestimada, y poco mencionada, es Bernard Smith, no olviden este nombre, padrinos, porque fue una pieza muy importante, para que el día de hoy, siga coexistiendo, Alcohólicos Anónimos, porque fue el que persuadió a la fundación, de darle una oportunidad a Bill W. y la conferencia, les dice, ¿por qué no le dan una oportunidad? y si no funciona, regresamos a la fundación, una cosa es una fundación, y una cosa es una conferencia, una fundación es un grupo muy reducido de personas, con mucho poder, hace cuenta de los saduceos, y la conferencia, ¿sí? es en donde se encuentra la mayoría, pero se vuelve una minoría, al no ser escuchada, así era el panorama, o la conferencia, o la fundación, Bill W. logra, gracias al apoyo de Bernard Smith, no así de Bob, que existe una conferencia, ¿y qué es la conferencia? que los grupos, eligen a sus propios servidores, a sus propios líderes, para que estos nos sirvan a nosotros, esto fue, en el año de 1955, un domingo a las 4 de la tarde, a Bill W. ya le andaba del baño, pero se tuvo que aguantar, había un jilguerillo silbando en la puerta, así del resquicio, así en el pecho, de él, es fácil chorearnos, cuando no leen, ¿verdad? pero si fue un domingo, a las 4 de la tarde, de 1955, cuando Bill W. entrega, oficialmente, los tres legados, a la comunidad, de alcohólicos, anónimos, ¿qué son los tres legados? ¿sí? ya en su contenido, ya entrando en contexto, los pasos son para unirnos, a nosotros mismos, las tradiciones son para unirnos, a los demás, y los conceptos son, para que una vez que estemos unidos, llevemos el mensaje, en equipo, pero si no me puedo integrar a mí mismo, mucho menos me voy a poder integrar a mí, a los demás, si yo todavía, soy víctima de la ilusión, dice, de vana ilusión, de mil formas de temor, de vana ilusión, si yo no he resuelto todavía, los temas con mi pasado, si yo no he resuelto, los temas con mis instintos, si yo no he resuelto todavía, los temas con mis efectos de carácter, muy difícil voy a poder entregarme, a los demás, porque siempre voy a querer ir con una ventaja, con un paso adelante para mí, y muchos estamos atorados, bueno, sin contarme a mí, padrinos, me tengo que echar porras a la madrina, todavía tratando de resolver temas de instintos, con la idea, con la vaga idea, de que si nosotros logramos satisfacer los deseos de nuestros instintos, todo va a ser utopía, me voy a poder desarrollar entonces espiritualmente, ¿sale? vamos a explicar esta parte, nosotros somos un ser primitivo padrinos, somos del reino animal, si, gozamos de un cuerpo, y nosotros de una mente, los animales gozan de memoria, corta memoria, o memorias largas, como los elefantes, lo único que nos hace diferente a las demás especies, es nuestra capacidad de formular, pensamientos, ideas, ¿sí? los animales, son instintivos, algunos llegan a ser adiestrados, cuando enseñan a un perrito a dar vuelta y todo, no es que sea inteligente, es que, lo adiestraste, pero él no lo hubiera hecho, si no se le muestra, nosotros si somos capaces de crear, nosotros pertenecemos al mundo del reino animal, ¿están de acuerdo? ¿cómo se divide la vida padrinos? ¿cómo se clasifica la vida? animales, vegetales, y microorganismos, ¿estás de acuerdo? ¿a cuál de estos tres pertenecemos seres con vida? a los animales, esos somos, este, este, este envase, este cuerpo, es un animal, primitivo, y tiene instintos, primitivos, que la naturaleza le dotó, que la creación le dotó, el cuarto paso se atreve, es muy atrevido también en decir, que son dones de Dios, pero no nos metamos ahorita, en ese, en ese tipo de, de dilemas, dice la segunda tradición, vamos a dejarlo, ¿sí? nada más en un sentido así, este, pragmático, este, es, un animal, del reino animal, y que la ciencia lo clasificó, como homo sapiens, y este ser primitivo, este especie, este espécime, ¿sí? Independientemente, de que está muy guapo, padrinos, quiero ver a tu marido, madrina, ha de ser la chingadera, esa gorda, que anda por ahí sentada, eyaculador, precoz, viejo genio, apestoso, pinches, uñas largas, en las patas, y a mí me dice, ay, 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 que estoy guapo, y que hoy sí me bañe, y es viernes, güey, y la naturaleza, a este ser primitivo, le dotó, le desarrolló, le evolucionó, tres instintos, ajá, un instinto social, un instinto sexual, y un instinto de seguridad, pero el de seguridad, se puede manifestar en la seguridad, que te dan los bienes materiales, o la seguridad, emocional, la que te hace sentir, cariño, protección, cuidados, y que proviene, de otro ser humano, ¿sale? son tres instintos, solo que este se divide en dos, la seguridad, que te da lo material, la seguridad, que te da, las personas, esos somos nosotros, ese es un ser primitivo, si el día de hoy, tú ves esos edificios alrededor, que qué frustrante ha de ser vivir, igual que ustedes por acá, qué chaquetas mentales, se han de hacer ustedes acá, mira nada más, por haberme casado, con este pendejo, vale mal, agarré al desmadroso, del salón, por popular, y el pinche jorobado, cara de pendejo, terminó sin ingeniería, y vive ahí enfrente, vale mal, y voltea a Dios reprochándole, no mames, era una avenida más, y ya, una pincha avenida, que te costaba, medio kilómetro, hubiera nacido allá, no estaría aquí, en el yaqui, vete a la, no estaría en doble A, estaría en una masonería, en el Rotary Club, estoy con los borrachos, madre, mierda, estaría en un partido político, güey, pero bueno, y no porque las personas, el día de hoy, vivan en esos edificios, inteligentes, les llaman ya, que es más, pa huevones, que inteligentes, Alexa, prende la tele, Alexa, prende la luz del baño, la recámara, de la cocina, de la estancia, de la sala, es que vivo solo, y me da miedo, y prende un video ahí, del Furicori en YouTube, cómo superar la depresión, ¿eh? ¿Qué alza su mano, el que ha buscado, cómo superar la depresión, en un video de YouTube? ¿Qué alza su mano, el que así fue, como llegó a tres potencias, buscando un video, para la depresión, cómo recuperar a mi esposa? Y te apareció, Alexa Sierra, ¿cómo ser pendejo, y seguir siendo feliz? Y te apareció, ay, que dijeron, este güey ya se comprometió, otra vez, una cadenita de oración, hijos de su pinche madre, chido, bambi, chido, chido, ustedes a las tres patines, ya me imagino, ¿verdad? Nosotros somos tres patines, tú eres patachín, viejo, guapo. Entonces, ese es su secreto, siempre se ha enojado. Entonces, los edificios son inteligentes, pero no quienes los habitan, padrino. Así como tu teléfono inteligente, uno de los dos tenía que hacer la chamba. Hijo de su pinche madre, pagaste veintidós mil baros, y nada más sabes usar WhatsApp y Facebook. Dime si no estás pendejo, hijo de la mierda. Trajeras mejores tenis, güey. Con eso lo hubieras comprado, ropa a tus hijos, y no te andarían buscando los de la pensión, güey. Todo porque andas queriendo aparentar chingaderas. Sigues con la autoestima baja, cabrón. Quieres nuestra aprobación todavía. No mames. Somos el peor público. El de la AA. No nos tienes contentos con nada, con nada, con nada, con nada nos tienes contentos. Que si traes amante, que está mal. Que si robas, que también está mal. Ahora que ya no trabajo, se quejan. Está madre. ¿No? Bueno. Lo único que hicimos, padrinos, fue evolucionar los modos de satisfacer de manera más evolucionada nuestros instintos. ¿Sí? No ha evolucionado el ser humano. El progreso, dice Bill W. En el quinto paso, es en la formación del carácter. El progreso espiritual. El ser dueños de sí mismos. El no ser esclavo de las exigencias de nuestros instintos. El no actuar como seres primitivos. Ese es el progreso. Un cabrón que sigue siendo dominado por sus instintos. ¿Sí? Mezclado con sus carencias y sus vacíos, pues es una pinche bomba que siempre está detonando en ansiedad, en depresión, en miedo, en frustración. Y aparte de todo, para acabar la de chingar, ni siquiera tiene las herramientas para hacerle frente a nada de esto. Colapsa su mente, güey, y termina en depresión. En profunda depresión. Termina hundiéndose en tal desesperación que va a pensar que el suicidio va a ser la única solución. Ojalá y antes se vaya a beber para que no se mate el pendejo. ¿Sí? El que anda así tiene permiso de ir a beber. ¿No? Nos vamos a ver mal terapiando un muerto, güey. Mejor terapiamos al recaído. ¿Eh? Ay, ustedes pidieron palco en cuanto se les dejaron. No es cierto, son los que llegaron tarde. En mis pueblos les llaman los valeverga. No, no es cierto, no es cierto. Con mucho respeto, me sabe. Y bueno, el que el día de hoy el ser humano se transporte en carros y ya no corriendo, el que el ser humano el día de hoy ya no viva en cuevas, sino edificios inteligentes, que el ser humano el día de hoy ya no se ilumine con fuego natural, sino con luz artificial, no significa que ha evolucionado. Evolucionó los modos de satisfacer a sus instintos. Y todas estas cosas modernas vino de no estar satisfecho nunca con los instintos. Fue una exigencia tras otra exigencia. Y así, cuando una persona se sigue comportando así, dice Mildo en el segundo paso, es un ser salvaje, está en un estado primitivo que sólo puede describirse como beligerante. Y salvaje no estamos refiriéndonos a que es violento, eso no es un ser en estado salvaje. Estamos diciendo que se comporta como cualquier otro animal del reino animal en un estado salvaje. Y esa es su filosofía de vida, la satisfacción de sus instintos y después cuando tenga tiempo y que tenga dinero, etcétera, ya puede dedicarse al desarrollo de la personalidad, ¿sí? Al cultivo de la conciencia y a desarrollarse espiritualmente. Dice Mildo W y describe a tres. El que no cree en Dios, el que no quiere creer en Dios y el que cree en Dios pero no cree que le pueda hacer el milagro. Los tres son agnósticos, padrinos. Los tres son agnósticos. Tanto el que no quiere creer como el que no puede creer, dice Dowling, él es un agnóstico de 14 kilates y está el que cree pero no cree que Dios le pueda hacer el milagro. Y llega con estas ideas alcohólicos anónimos. ¿Sí? ¿Cuáles? Recuperar una familia, recuperar un negocio, recuperar la confianza en sí mismo, recuperar el amor que perdió de las personas que él ama, ¿sí? Recuperar la vergüenza, recuperar la reputación, recuperar la libertad, recuperar el negocio, etc. Llega con esas ideas alcohólicos anónimos. Y aquí cuando llegan la mayoría de los grupos no lo desmienten, al contrario, alimentan más esa idea y le dicen, sí, ve mi propio caso, ya recuperé a mi vieja, pero no le dice que su esposa duerme en un cuarto y él en otro se quiere parar el culo con los demás. Aguas, no te apadrines con Fambi, no te apadrines con Michael, esos güeyes, entre los dos anda sacando unos 15 matrimonios. Dos míos y 13 de mi padrino. Y los que faltan me apadrines, valórame, cuídame mi reina hermosa, porque mira, hay muchas fans, nada más, ve cómo me miran. Vengo con mi esposa, compañera, despete. Pero ninguna me mira como el chal y dale. Me rey. ¿Me enseñas tu S? De la gorra. Y así llegamos. Y como la doble A ha terciversado demasiado el programa de Alcohólicos Anónimos, de verdad creen que a eso viene la doble A. Es decir, creen que Alcohólicos Anónimos es el medio que les va a permitir recobrar las cosas que perdió u obtener las cosas que siempre ha deseado y anhelado. ¿Qué es esto, dice Bill W? Ego qué? Ego limitado. Su ego los ha limitado. En palabras del Maestro Jesús, ciegos. Ahora resulta que puedes devolver la vista, Y también la puedo quitar, güey. Porque andan buscando lo esencial y lo inesencial. Y lo inesencial lo andan buscando en lo esencial. ¿Sí me explico? Buscan lo esencial en lo inesencial. Y buscan lo inesencial en lo esencial. Están muy confundidos. Pusieron los caballos detrás de las carretas. Por eso es que ves a mucha gente en Alcohólicos Anónimos con depresión a pesar de los años, a pesar del tiempo. Y eso, eso, padrinos, es muy, muy frustrante. Te llena de mucha frustración. Y lo peor de todo, no sabes cómo enfrentar la frustración. La frustración te va a mandar a dónde? A la depresión. ¿Y qué es la depresión? Un manjar de miedo para el ego. tus ideas de que necesitas una familia, dinero, trabajo. Que regrese una persona se van a acrecentar. ¿Sí? Y esta idea va a crecer de manera muy natural hasta que no hagas un verdadero reconocimiento del programa. Llegamos con la idea de que la vida ha sido injusta. Continuamos en el grupo regalando amablemente nuestro historial de cómo la vida fue injusta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Reafirmando cognitivamente esa idea. Un ejemplo. A la edad de ocho años te voy a decir lo que Michael decía en tribuna. Fíjense compañeros que a la edad de ocho años mi mamá y mi papá no me querían y por eso me mandaron a vivir con una tía. Estuve ahí mucho tiempo, más de un año. Y ahí mis primos me maltrataban y sufrí mucho. Y por eso soy como soy. Entonces llego a Alcohólicos Anónimos y lo vuelvo a repetir y a repetir y a repetir y cuando quiero impresionar a alguien cuento esto historial y cuando siento y cuando quiero que ustedes me conmiseren ¿sí? Hacerme la víctima porque deja un placer muy deformado vuelvo a contar esta historia. Cuando doy juntas de información porque yo en la hacienda un grupo tradicional vuelvo a contar esta historia. Cuando me siento a escribir en mi primera hacienda vuelvo a escribir esta historia. ¿Qué hice? Dice que mi idea mi propia idea creciera de manera muy natural hasta que esta se volvió ¿sí? una realidad para mi mente para mi mente y no así los hechos que fue lo real y fue de la mano del padrino Sergio en Veracruz ¿sí? Y créeme lo de menos es el lugar estábamos en un evento de tres potencias y en la mesa me empezó a armar mi cerco como si no tuviera nada mejor que hacer el señor que está ¿sí? Haciéndome llorar ¿y qué hizo? me preguntó ¿en realidad cuánto tiempo estuviste en casa de tus tíos? No, pues yo calculo que unos seis meses preguntándole a mi mamá fueron tres ¿y con quién de tus tías hubiera gustado que te mandaran? No, pues sí con la que me mandaron no nada más de pensar que me mandaran con mis otras tías no, no sí, no ¿y cómo te trató tu tía? La neta no, pues sí era amorosa sí, sí me trataba muy bien ¿y tus primos? no, esos sí eran culeros me maltrataban ¿cuántos años tenían tus primos? pues yo tenía ocho y Javier es más grande que yo por un año nueve un niño de nueve años se maltrató ¿no verdad? no ¿qué sucedió ahí? se redujo la exageración y la dramatización de cómo había contado yo los hechos toda mi vida y era una idea que yo mismo sembré en mi mente ¿hubo daño? sí, sí hubo daño tenía ocho años yo no quería estar en casa de mi tía yo no quería estar con mi papá y con mi mamá no en casa de mi tía ¿qué fue lo que sufrí en ese momento para irnos así rascándole bien analizándole bien ¿cuál fue mi padecimiento? ¿eh? los extrañé ese fue el daño me obligaron me obligaron a extrañarlos los extrañé si yo pudiera regresar el tiempo a esa edad de ocho años le iría yo a preguntar a Michael o que uno de ustedes fuera a preguntarle oye ¿tú eres furicurito? furi no sé pero oye ¿a poco tu mamá sí es muy culera una hija de la rechingada y tu papá el peor de todos los padres hijo de toda su puta madre ¿qué crees que yo le hubiera contestado? no yo quiero a mi mamita yo quiero a mi papá no yo no los odio yo no pienso eso de mis papás ¿dónde estuvo el pedo? a los 17 años cuando empecé a tratar gracias hija el soborno ni así hija soy casado cuando a los 17 años padrines empecé a tratar de formar de querer formar la personalidad con la que Michael se iba a conducir en su nueva edad adulta porque ya soy grandote entonces estaba tratando de definir mi edad con mis amigos con los de la escuela con las chicas con mis padres y como encajas en cualquier círculo social yo también sufri no yo también no yo más así me juntaba con puro pinche tristín y sigo con esa costumbre a la derecha que pinche gusto tengo por andar con gente depresiva cabrón les quedó bien el maquillaje madrinas pero no logran ocultarlo y si ahora se maquillan por dentro hijo no se puede bueno no es cierto es romano se me creen re bien entonces en el afán de querer yo formular mi personalidad como ser con una chica ¿no? interesante ya sabes ¿no? y con mis amigos pues el cabrón el atrevido el que si se avienta el que si va a hacerle la broma al pinche panqueque vale man mi maestro de historia era mi maestro favorito y ahí voy de pendejo a ponerle polvos pica pica por querer quedar bien con los pendejos de mi salón para que no me dijeran barbero como me decían barbero ¿si? para resarcir mi reputación pues fui y le hice maldad al maestro y le voy de pendejo y le pongo polvos pica pica pues obviamente me fui extraordinario me salvé de que me expulsaron entonces empiezo a formular así mi personalidad es ahí donde deformo todo padrinos es ahí en donde deformo todo en donde dije que mi mamá había sido una pinche culera que mi papá era un ojete que no me querían que no me quisieron que Dios es culero bla 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 crezco con estas pinches ideas y vengo a reafirmarlas en alcohólicos anónimos doy juntas información con estas ideas subo a tribuna y hablo de estas cosas pero ninguna de ellas era real todas estaban siendo exageradas y dramatizadas como podía yo hacer una reparación o como podía yo perdonar cosas que no habían sucedido padrinos no existían en mi inconsciente si no existían en mi inconsciente estaba en una paradoja mi mente porque no podía perdonar algo que no existía mi inconsciente gritaba desde el inconsciente no digas pendejadas así no fueron las cosas si hay daño pero lo tengo yo aquí reprimido esas cosas están siendo de tu subconsciente a tu consciente pero no tienen que ver con el inconsciente porque en el inconsciente esas cosas no sucedieron esas cosas no son reales este es pedo tuyo entre tu subconsciente y tu consciente que son los que están haciendo un pinche desmadre con las pinches ideas que tú mismo creaste y las convertiste en una realidad del subconsciente las llevaste al consciente fue todo el pedo el inconsciente sigue reclamando lo que realmente pasó como poder perdonar algo que no se tiene que perdonar porque no existió es la fortuna de estar en Alcohólicos Anónimos Padrinos porque si el daño hubiera sido físico no habría solución un ejemplo si yo hubiera sufrido una fractura en el pie y eso me hace tener que caminar con deficiencia con dificultad si tú me dirías es que ya no podemos hacer nada ya ya está hecho el daño pero como fue mental y solamente son ideas afortunadamente si hay una solución Padrinos lo dice el quinto capítulo serio seres con serios atornos mentales emocionales logran recuperarse si fueran honestos consigo mismos que no exageraran ya es aquí donde entra el Padrino al rescate porque él es de la guía un Padrino que sepa desde luego pero si te toca uno como el que a mí me tocó cabrón que se ponen a llorar contigo te mandan a quemar tus hojas para irse a dormir y a ti chingaste pero cuando tienes un Padrino que se esfuerza contigo ya le hiciste cabrón aprovechalo porque cuál es la labor bellísima de cuarto y quinto paso bueno estas cosas están reprimidas en el inconsciente qué es lo que hizo qué es lo que hizo nuestro inconsciente todas esas escenas que no nos gustaron las traumáticas se guardan en el inconsciente Padrino las más dolorosas las más traumáticas las que nos generaron demasiado miedo sí dijo el inconsciente déjamelo a mí yo me encargo pero no dijo yo lo soluciono o lo resuelvo dijo yo me encargo qué hizo lo escondió lo reprimió en una caja negra sí en una bóveda escondida en lo más profundo de los laberintos de tu mente bajo llave con contraseña enterrada bajo cemento para morir con ellos sí pero no significa que no estén condicionando tu edad adulta esas emociones que tienes y que después le sumas pensamientos en qué tipo de sentimientos terminan creándose celos envidia ira venganza entonces pareciera que la solución es hasta lógica programa sencillo mentes complicadas qué es lo que se tiene que hacer con esto que hizo esta persona su inconsciente lo reprimió lo guardió en una caja y lo escondió lo enterró qué hay que hacer sacarlo tú crees que estaría fácil el orgullo dice no es necesario el miedo dice ni se te ocurra y cuando lo tratamos de hacer solo encontramos resistencia de tu parte y los que saben lo único que van a provocar son serias reacciones físicas y emocionales por eso cuando vomitan y que se ponen así en la hacienda y todo padrino no son demonios pero yo vi padrino se llama esquizofrenia viene con episodios de alucinación antes de hacer un exorcismo esfuérzate si con esta persona y si te muestras incompetente ten un acto de humildad y ve con alguien que sepa y dile la neta ya maturé aquí en la padrina no si quien tiene que hablar en el quinto paso padrinos el padrino el oreja o el escribiente inciso A el super padrino que sabe mucho inciso B la orejita con su cara de güey esperando a ver a que hora sale el pinche demonio porque ya le dijeron que luego se enchanclan y que no puede titubear y dice vale madre como va el padre nuestro que está sanación otra bueno por lo menos me traje mi mi este mi escapulario de mi primera comunión está bendecido inciso C el escribiente quien tiene que hablar uno uno de ti marín no pues el padrino no pues es que es el padrino el que tiene que hablar pues el es el que sabe o el escribiente no sabe entonces el quinto paso lo tiene que hablar el padrino el escribiente porque porque el es el que te va a dar las pistas y que le dicen ya 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 hijo a ver nada más está haciendo pendejo vamos al grano este pedo fue porque te violaron de niño te hagas pendejo no padrino de veras como no no te hagas pendejo no quieres trabajar ya vete a dormir si no vas a aflojar güey si o no te violaron de niño no entonces los ojos porque son pues así los heredé padre ¿y por qué caminas así güey? se me caí de la bicicleta se le cayó el sillón a la bicicleta padre no me di cuenta así tres veces pues es lógico que alguien que enterró estos esqueletos no va a cooperar tienes que dejar que él dé pistas que hable que hable que hable que hable y si para ti parece vano lo que está diciendo es pedo tuyo pero él va a dar pistas no es que por ejemplo una vez en la escuela sí vi como se chingaron a ese niño no sé por qué sentí tanto gusto que le pegaran porque te caía mal o no no pero no sé sentí mucho placer ver que le pegaran a ver a ver a ver ahí un padrino que no sabe te diría a ver hijo eso no tiene nada que ver estás hablando mamadas te estás jugando vamos al grano mirando al pasado ay 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 estoy aprendiendo me están audicionando para guía espiritual ah no ese no es el que tira las preguntas a ver a ver a ver a ver a ver espérame ahí ¿por qué sentiste placer ver que le pegaran a otro niño? pues me di cuenta que no era el único que le pegaba ¿quién te pegaba? no pues mi papá ¿por qué te pegaba? pues por todo ¿y cómo te hacía sentir eso? enojado miedo triste triste ¿por qué? porque pensaba que si mi papá me quisiera no me pegaría que por eso me pegaba porque no me quería entonces tienes que dejar que él hable ya te dejó entrar a su mente no mostró resistencia BW en tres charlas a sociedades médicas Padinos habla con la autoridad de la entera de la ciencia médica y les dice nosotros en Alcohólicos Anónimos pusimos los dos eslabones que a ustedes les faltó en la recuperación del alcohólico el puente de comprensión y crear una comunidad donde nos ayudáramos unos a otros ¿a qué se refiere? dice BW que cuando nosotros nos ganamos la confianza de otro alcohólico ¿sí? empieza a fluir la ayuda Padinos dice el séptimo capítulo tú puedes ganarte la confianza cuando otros no pueden tú vas a tener éxito en donde otros fallan ¿por qué? porque vas a crearle una confianza a través del puente cuarto y quinto paso hizo esto con unos métodos muy bonitos muy amorosos bellísimos sí que yo no había visto porque nací tradicional y me dijeron que no me juntara con cuarto y quinto ¿y cuál es esta? te sientan en una mesa ¿ya todos escribieron su cuerda y quinto? pongan atención les voy a contar la historia te ponen en esa mesa y empiezan a hablar en las pasarelas ¿sí? y cuando el inconsciente empieza a escuchar va a meter a su mecanismo de defensa ¿sí? y se va a empezar a jugar va a agarrar la pluma va a prender un cigarro va a voltear a ver a los demás se está resistiendo ¿por qué vine aquí? pinches locos yo ni problemas tengo ¿no? yo ya perdoné a mi papá yo ya perdoné a mi mamá pues sí, sufrí pero pues yo ya lo superé y en las primeras ¿sí? se empieza a resistir este cabro ¿vieron la película del origen? ¿cómo manda a sus artilleros? ¿cómo manda al tren? ¿cómo se defiende el inconsciente? ¿sí? ¿cómo empieza a reaccionar? ¿cómo empiezan todos los resueltos ocultos a brincar? ¿y empieza el mecanismo de defensa? y él solo se está resistiendo es una batalla consigo mismo con su propia mente no considera necesario el trabajo no considera necesario indagar en el pasado ¿por qué tengo que volver a indagar en el pasado si es un tema que ya se había resuelto? para que me entiendan los de Coajimán para resolverlo ¿verdad? ay, aquí está el infante ¿verdad? yo te juro que no volveré aunque me haga pedazos la vida si una vez con locura te amé yo de mi alma estarás despedida es que me está transmitiendo mal uno no sabe cuando te está viendo un artista ¿verdad? entonces hay que aprovechar también yo no me lo doyos llevo chismes traigo bocados hago favores pido prestado en tu nombre con un porcentaje animo aniversarios me volveré te lo juro por Dios que me mirar oye oye y si ya que estamos aquí en fiesta y si chupamos todo justo el que vaya a romper el anonimato seguimos respetando nuestras 24 todo ¿qué? ¿no? es anónimo ¿quién si le entra? confiésate cabrón alza tu mano la querías alzar desgracias ¿no? casi caes en la trampa salud ¿tú eres nuevita ¿verdad hija? sí ¿no? nos dijo que no se quiere que pensaba dejar a su esposa ¿no? ¿tú hija? ¿eres nuevita? ¿sí de nuevo? ¿no? ya se me olvidó iba a interactuar y ya se me olvidó ¡ah ya me acordé! a ver hija esto es pura lógica ¿eh? pura lógica pura lógica ¿sabes lo que es la lógica? te obligan a meter tu mano en una cubeta de agua hirviendo y una cubeta de agua al tiempo ¿en qué mano elegirías meter? ¿en qué cubeta elegirías meter la mano? ¿por lógica? en la fría ¿sí? eso es lógica si tú escucharas son güey en alcohólicos anónimos que sufre que llora que estaba mejor cuando bebía que tiene ganas de beber ¿sí? que parecía que estaba mejor cuando bebía y esas mamadas ¿tú qué le sugerirías de pura lógica? que se vaya a beber ¿verdad? y es nueva carnal ¿qué haces aquí sufriendo güey? parece que te tenemos a huevo si tu gusto es beber y crees que estás mejor bebiendo neta neta por nosotros no hay pelo güey no nos debes nada en cuanto te vayas a beber quedamos a manos ¿qué sentido tiene que estés en alcohólico sufriendo sin beber si cuando bebes eres feliz? sí, pero es que tengo problemas después ah, pues sí bueno quieres mamar y llevarte la vaca chingas a tu madre aquí tienes problemas y andas pelo seco pues ¿qué más va si tienes problemas andando briaco? mi gusto es ¿y quién me lo quintará? ¿a poco no te gustaba así? ¿a poco ahorita que estás en depresión no te chingarías tres? ¿sí o no? la neta, la neta, la neta ahorita que se te fue tu vieja ahorita que se te fue tu güey madrina neta, no te chingarías tres nada más para dormir sin pesadillas con unas buenas canciones acabo de descargar unas, papá con esas me fui a Michoacán y ¿quién me lo quitará? solamente Dios del cielo me lo quita mi gusto y aunque me den de balazo topen eso topen eso que no hagas ah ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Tragos de amargo y con! ¡Que no me! ¡No! ¡No! ¡Y me siento con! ¡A llorar! ¡Pinche perra hija de tu puta madre! ¡Por tu culpa recaí culera hija de tu puta madre! ¡Y yo tan bonito que gritaba resentimientos pendejas! ¡Mi corona ya está bollada hija de tu puta madre! ¡Salud cabrón! ¡Y su haicado! ¡Ya padrino! ¡Dijiste que atreves y ya! ¡No! ¡No quiero estar a nadie! ¡No! 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 ¡Pinche madrina! ¡Ay, si no se dé cuenta su esposo! ¡Qué esposo tiene! ¿Mata no te chingarías una de esas? Güey, no todas se sintieron culeras. ¡Vézalo! ¿Ves tus huevos? ¿A poco crees que no se han chingado sus amóimas? ¿De veras, de veras, de veras 20 años sin beber? ¡No creo, güey! ¡Mira! ¡Chinga, tiene una voz otra vez! ¡Ya salió el primero, mira! ¡Fúmale, fúmale! Y su vieja me dice, vuelve a beber, cabrón, ¿pa' qué hagas cómo te va? Si no bebe, ¿por qué nos lo dejan? Ahorita sí, ¿qué? ¿Te sientes solo? ¿Qué caso tiene que dejarse beber? ¡Oh! Ahí, ¿dónde están? Para la foto, padrinos. Y el show, pues son 20 años, padrinos, y del guía de luz. ¿Qué caso tiene, Chale? ¡Ay, Chale! ¡Qué lejos de ver! ¡Pichas hipócritas! ¡Se sienten mejores! ¡Abrázate fuerte, güey! ¡No te vayas a abandonar! ¡Jale! Ya, claro. La vieja no parece Y si está contigo, no está contigo. ¿Ya? Las cosas no cambian. Sigue sin dinero. Haces servicio. Haciste tu inventario. Tapollas, pinches perros malagradecidos En serio, en serio, en serio ¿Si vale la pena estar aquí? Nadie se va a enterar Nadie se va a enterar ¡Vámonos, Chalí, Chalí! ¡Vámonos, Chalí! Total, te avientas otra hacienda Ni se resuelve nada ¿No? Pero acuérdate No resuelves nada, pero duele menos No resuelves nada, pero duele menos a poco si pudieras fingarte tres y salir impune de ellas no te las fingabas y por mamón que tanto en que me quedé ya antes de estar tan mamada a ver regresan al video pa así en el paino de cuarto paso que lo encontraron con la hijada en el hotel ah no otra no esa no esa no ¿qué es lo que hizo cuarto y quinto paso? creó ese ambiente esa sala y por mucha resistencia que ponga esa persona va a haber un historial que va a terminar de agrietar por último la pared del orgullo tras la que se está escondiendo con resistencia y con timidez y por fin va a entrar la luz de la razón y va a ser la persona que menos te lo esperes si esa última pared que no encabeza de casualidad la lista de los efectos de karate y va a ser ese niño o esa niña si como en mi caso personal en esa sala en esa sala Y que pasa una morrilla Como de 17 ¡Papá! ¡Papito! ¡Te necesite! ¡Papá! ¡Papá! ¡Me hiciste falta! ¿Dónde estuviste? ¡Ejo de tu puta madre! ¡Me abandonaste! ¡Chingas a tu madre! ¡Papá! ¡Te necesito! ¡No! ¡Mirme, ¿no? A ver, pásame la pluma ¡Te necesite! ¡Hijo de toda tu puta madre! Y ahí es cuando corren a capilla ¡Papá! 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 ¡Eso de todo! ¡Papá! Oye, yo estuve en el parto de mi vieja Y ni grito tanto ¡Eso de todo! ¡Payazo teatrero! Por fin Se adentró ¿Qué me hicieron? Pues esto fue, es que invitaron a un pinche loco ¿Qué hubo bolas, güey? No, que no había historial para usted Ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni el curita Ese eslabón perdido Que le negaba la recuperación a gente como nosotros, padrinos Ese era el eslabón que hacía falta para esta gran cadena De milagros De hechos históricos, trascendentales No por nada se llamó el milagro del siglo XX Cuando un alcohólico detiene, dice ahí Por medio del programa, logra dejar de beber En ese momento, se frena su desintegración Y comienza su unificación Y las pinches fuerzas que lo querían destruir Son inferiores a las fuerzas que lo quieren unir Pero él quiere que regrese su vieja ¿Otro nombre, padrinos? Para repartírsela al chaval y no sean cabrones El casco aguantó las caídas de la moto De por sí ya llegó apretado Poesía, cabrón De borrachos Poesía de un borracho bohemio Cuando un alcohólico deja de beber por medio del programa De los doce pasos Obviamente No por medio de la abstinencia Ni de cerrar la botella Sino por medio del programa Se frena su desintegración E inherentemente Está su unificación Y las fuerzas que los querían destruir Son inferiores a las que te quieren unir Pero no es para que te castigues Ni para no usar compañeros Solo estás actuando como un ser primitivo Estás en un estado salgaje O no quieres creer en Dios O de verdad tienes dificultades para creer en Él O simple y sencillamente crees en Él Pero lo dejas fuera de tus asuntos Porque no crees que te quiera hacer el milagro Yo te quiero preguntar Mi padrino Madrina ¿Sí? ¿Por qué piensas que la doblea te tiene que dar ¿Sí? Las cosas que deseas Pues porque vengo diario padrino Y no bebo y no me drogo Y aparte hago servicio A ver madura tantito Próxima frontera Madurez emocional ¿Qué quieres Que te demos Porque dejaste de beber? Si en una sola acción Ya fuiste pagado ¿No? Decía el Maestro Jesús De verdad te digo Ellos ya fueron recompensados Los que vituperiaban Y hacían lisonja Y daban dinero en público Para ser vistos Decía De verdad te digo Ellos ya fueron recompensados Lo que querían Ya lo tienen Prestigio Igual te pregunto ¿Qué quieres Que te demos? ¿Qué crees Que te tiene que dar la doble A? ¿Qué te hace pensar Que la doble A Te tiene que dar algo A cambio De que cerraste la botella? ¿Por qué no maduras? ¿Por qué no puedes madurar? Esas pinches ideas pendejas Están bien para un chamaco Biscocho De diecisiete Dice Bill W Pero tú con veintisiete Treinta y siete Cuarenta y siete Cincuenta y siete Te ves ridículo Cabrón ¿Qué quieres Que te dé la doble A Porque no bebes? ¿Que tus instintos Se satisfagan? ¿No vamos a poder? ¿Sí? ¿Qué quieres compañero? ¿Qué quieres de tu servicio? ¿Qué recompensa quieres Por venir a servir a doble A? Paz y tranquilidad Oye esa mamada ¿Desde hace cuánto No conoces la paz Y la tranquilidad Padrino Sergio? ¿Cómo desde los veintitrés años? ¿Quién encuentra paz Y tranquilidad En el servicio Padrino? Madure Si el maestro dijo No vine a traer paz Traje espada Te voy a poner en contra De tu familia No les va a gustar Que estés aquí Te va a decir Tu mamá Hija Es necesario Que siga siendo Cada mes a la hacienda Es que mamá Que sí No es que ya no te puedo cuidar A tus hijos Pero si llega tu hermana La borracha Le cuida a sus hijos Pero tú que te vas A la hacienda No te los va a cuidar Solo no le gusta Que estés aquí Prefiere cuidar A los hijos De tu hermana La borracha Que a tus hijos Tú que vas a la hacienda Tu propia pareja ¿En serio Tienes que ir tanto? Te van a poner A escoger entre El servicio Y ella Y vas a hacer Lo que la mayoría Va a escoger ¿Qué quieres De servir En alcohólicos Anónimos Paz Tranquilidad No hay Quien sirve No conocerá La paz No conocerá La tranquilidad Vas al flanco De crítica De los humildes Ya sabes ¿No? Que se hacen Pendejos Y nada más Están sentados Criticar Te van a decir Que nada más Sirves por prestigio Que sirves por dinero ¿Sí? Que sirves por poder Que te andas parando El culo Te van a injuriar Te van a cuestionar Todo el tiempo Quien hace servicio No conocerá La paz Ni la tranquilidad ¿Qué quieres De tu servicio Paño? ¿Qué quieres? A ver Dinos ¿Qué esperas? No pues por fin Tener una casa O sea Tú quieres Que por estar Aquí sentado Se te tiene Que dar una casa ¿No? O sea Esa es tu idea Esa es tu idea De alcohólicos anónimos Esa es tu idea De la sobriedad ¿Crees que Es una persona sobria? Es que la doble A Me tiene que Regresar a mi familia Esa es tu idea De la sobriedad ¿Por qué no maduras? No pues yo nada más Quiero salud padrino Otra idea inmadura Que los cuerpos No enferman Que no los cuerpos Morimos Que este envase No es un envase De muerte De enfermedades Por mucho Que te haga el milagro Dios Tardo o temprano Vas a enfermar Tú y los que No quieres que se enfermen Por mucho Por mucha Que sea tu fe Por mucho Que hagas servicio Por mucho Que te persines Por mucho Que prendas veladoras Y llenes tu casa De crucifijos La entrada La puerta de la entrada De ambos lados Luego la de la casa Por ambos lados Un crucifijo en las escaleras Uno en el baño Uno en la sala Uno en el comedor Uno en las recámaras Uno en la cocina Por más que te llenes De crucifijos De oraciones Que vayas a la iglesia Por más que le ruegues Tardo o temprano Tu cuerpo Tiene que enfermar ¡Madida! El servicio En alcohólicos anónimos Padrino No espera recompensa De ningún tipo De ningún tipo Nada No esperes Nada Nada Solo el ingrato Privilegio De servir Lo más Que puedes aspirar ¿Qué será el volumen? Como que tiene mucho volumen ¿Verdad? Está en la bocina ¿Se puede bajar tantito? Gracias Lo más que puedes esperar Del servicio Es una mentada de madre Que te critiquen Y que te injurien Bienaventurado Bienaventurado Vas bien Estás picando el culo A los pinches leprosos Espirituales A los paralíticos Espirituales Ya no los levantas De la puta silla Ni a madrazos De los ciegos Espirituales De los sordos Espirituales Que solo quieren Que sean escuchados Pero no quieren escuchar No hay recompensa De nada Madura Padrino Madura Madrina No hay recompensa No hay salud No hay paz No hay tranquilidad No hay nada Nada ¿Te quieres quedar con nosotros Sabiendo esto? ¿Segura? ¿O mañana te vamos a escuchar En tribuna otra vez Otra vez mañana En tribuna Con la misma Es que mi hijo No se deja de drogar Ya lo anexé ¿Qué hago compañeros? Me estoy desesperando Ya hice de todo Ya lo llevé Ya lo traje Ya lo llevé A la hacienda Ya esto No quiere No quiere Pero es que Padrín No quiere Loca No quiere hija No quiere No quiere No quiere Te pongo De pinche cabeza Le reces a mil santos Tu hijo No se quiere De drogar Y tú A huevo Quieres que se deje De drogar Pinche loca Controladora Quieres controlar A todo puto mundo Te estás quedando loca Vete a chingar Tus pastillas Si solo así Logras vivir Y dejar vivir No crees en el Padre No confías en Dios Eres una pinche Persinada Nada más Crees que tú Le tienes que labrar Su camino A la recuperación Porque no confías en Dios Crees en Él Pero no crees Que te vaya a hacer El milagro No quiere hija No quiere Pero diario Te tenemos que escuchar Todas tus pinches Pendejadas Nos tienes hasta la madre No te lo hemos querido decir Porque sabemos que eres sensible No quiere madrina No quiere dejarse de drogar Y tú a huevo Quieres que quiera Eres como el actor Que quiere dirigir El espectáculo A los demás actores Conforme a tus propias ideas Y crees que si las demás personas Pensaran como tú Hicieran lo que tú dices Y dejaran de hacer Lo que tú quieres Que dejen de hacer El espectáculo Resultaría magnífico La vida sería maravillosa Todos estarían felices Por lo tanto Te vas a tratar De esforzar Con humildad Por cierto ¿Verdad? Porque no te sigue Gustando el espectáculo Solo que ahora Vas a ser más condescendiente Más exigente No quiere dejarse de drogar Hijo Esa mujer No te quiere Huevo Tiene que querer No te ama No te ama No te ama Eres un minusválido Emocional Que tiene que depender De las recompensas De otro ser humano Güey Estás desahuciado Hijo No quieres ser honesto Vienes a la doble A Solo porque te sientes solo Pero el día Que se te den estas cosas Chingo a mi madre No te volvemos a ver Por aquí Hasta el siguiente putazo Desde luego Porque no has resuelto nada Solo le has cambiado De nombre a tu patología ¿Qué piensas que somos? ¿Por qué nos tratan así compañeros? ¿Qué te hace pensar Que esto es la doble A? Un lugar donde Si lo hago bien Se me tienen que dar a huevo Las cosas de mis instintos No quieres madurar Para eso no es la doble A Es para obtener Un despertar espiritual Como resultado De estos pasos Es más Ni siquiera te vas a sanar Aquí en Alcohólicos Anónimos Vas a aprender A controlar Las exigencias De tus instintos Porque conocerás La raíz que los provoca Solamente Pero ahí siempre Van a estar Esos trastornos Ahí Los puedes controlar Mediar Encausar Solamente Pero van a estar ahí La enfermedad Es incurable Progresiva Y de consecuencia Progresivas Fatales Y tú te estás bastando Con cerrar una botella Contéstanos O contéstate Tú si quieres ¿Qué haces en doble A? Si no sirves ¿Qué haces en doble A? Si lo único que te interesa Es recuperar una familia Que tu hijo Se deje de drogar Que tengas dinero Que no se te vaya La vieja No volver a perder La familia Trabajas en trabajos Que odias Trabajas en trabajos Que detestas Güey No eres feliz ¿Cuántos años tienes? ¿Qué pasaría Si pierdes tu trabajo? Con mi edad ¿Quién me va a contratar? ¿A mis años Dónde voy a trabajar? ¿De qué voy a comer? ¿De qué voy a vestir? Ya ves Cómo dice Que creen Dios ¿Sí? ¿Pero no crees Que te pueda hacer El milagro? ¿Te vas de orador De la doble A Y te vuelves vividor Como yo Güey ¿No? Oye Tantos pinches años Aquí güey Invirtiendo dinero Pues ya es hora De los réditos Güey Y me van a quedar Debiendo cabrones No es cierto padre Es broma Para hacer show Y claxingada ¿Qué pedo güey? ¿Y cuándo van a poner La mía? Un tributo A la personalidad Decía Bill W Padrino No dejes Que hagan eso Ay güey Es este No no es cierto Respeten a mi padrino Cabrón Voy a terapia ¿Ve nada más? Te tratas como Tu peor enemigo Estás en un pinche Trabajo horrible No aguantas a tu patrón No te gusta tu trabajo Estás ahí por miedo No por gusto No eres una persona libre No eres una persona feliz Prefieres estar en un trabajo Donde eres gerente Subgerente O algo de importancia ¿Sí? Porque traes la pinche herida Cabrón Todavía ahí Del rechazo De la humillación De la injusticia Que estar en un lugar Que estar en un lugar Donde fueras feliz Y sobre todo Que te permitiera Venir y servir Porque esto Mi hermano No es un medio Es un fin Y quítate la pinche De la vida infantil Para luchar Tú naciste para el éxito Tú le ganaste A millones de espermas Pues así estarían Los demás Wey Llegó el alcohólico Perdió el monoso Perdió el drogadicto No, no eres esa persona Nosotros necesitamos realidad No fantasía Padrinos Dice Bill W No trates de llevar a cuestas Todo el programa Ahí en la cápsula once De tal como la ve Bill ¿Por qué no tratas De ser solo uno más Wey? ¿Por qué no tratas De ser amigo Entre los amigos? Trabajador Entre los trabajadores Orador Entre los oradores Sencillo Y carismático ¿Cuántos quisieran Ver mi cabeza rodada? Hijos de Ah no, pues sí Aquí tengo el micrófono Hijos de la chingada Neta, me quieren ver Pedo No sean culeros Wey, nada más Porque tienes envidia Maldito desgraciado Yo qué culpa tengo Que haya salido Con cara de tlaconete Wey Dice Bill W Ustedes la próxima frontera A la madurez emocional Padrinos Entonces Retomando Esto solo es un ser primitivo Llamado Homo Sapiens De hecho es Primo de los primates ¿No? Y ustedes dirán Ah, con razón Mi primo tiene cara De macajo No, sí, sí es cierto Yo tengo una prima Que parece changuito Tiene pelos hasta En las nalgas Esa cabrona Déjala hija Hay unos güeyes Bien enfermotes Así les gusta Les recuerda A su putito Y tiene instintos Pero como el ser espiritual Está dormido ¿Quién gobierna tu vida? Cuarto paso Tus instintos Porque el gobernador Está dormido ¿Qué hay que hacer? Despertarlo Por eso es que somos Ingobernables Ingobernables Sin gobierno Nuestras vidas Se rigen por pulsaciones Instintivas Dice Freud Por impulsos Instintivos Como los perritos Tienen sed Al pinche charco Van y beben agua Actúan primitivamente Están en un estado natural Están en un estado salvaje Cuando un ser humano Solo atiende A las pulsaciones De sus instintos Dice Bill W Es un ser salvaje Es un ser primitivo No evolucionado Si maneja un carro De poca madre Si tiene un negocio Una empresa Y todo Si Pero eso solamente Es un instinto material Él es un ser primitivo Comportándose Como un ser primitivo Solo Que nosotros Nuestros instintos Se desbocaron Y se convirtieron En defectos De carácter Y no es Y no es sabido Dice ahí el paso El 6 Que se sepa De un ser humano Que Dios le haya arrancado Sus instintos A un individuo Es decir Estas ideas Estas pulsaciones Estos deseos naturales Los vas a tener Hasta el último día De tu vida Entonces ¿Para qué chingado Estoy en doble A? Bueno Porque vamos a despertar Tu ente espiritual No el tridimensional Sino el espiritual Y este Una vez despierto Va a lograr Controlar Si Las 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 exigencias De los instintos Pero tiene que seguirle Satisfaciendo sus deseos Y cualquiera Y cualquiera sabe diferenciar Dice el paso 7 Entre una exigencia Y un deseo Dice el sexto paso Está bien Dale rienda Suelta a tu instinto Está bien Quita toda la moral Si tú quieres Pero La demora Es peligrosa Y la rebeldía De consecuencias fatales ¿Cuánto tiempo Crees que puedes Estar apapachando Tu defecto De carácter Dice el paso 6 El problema Comienza cuando Te cierras A la gracia de Dios Cuando en tu mente Dices Esto no lo dejaré nunca Tú podrás decir Yo no estoy diciendo Que no lo voy a dejar Solo que por el momento No me ha hecho desdichado Entonces la fórmula es Dejar que te hagas desdichado Volver la desobediencia En virtud Porque tiene que ser A través Del dolor nuevamente Que tengamos que entender Que tenemos que disciplinar Los instintos Y no es un principio De la moral Padrinos Si de verdad Creemos en el lado Espiritual del programa Tendríamos que entender Que nosotros Solo nos estaríamos Descobijando De ese manto protector Si acaso Si creemos En la parte espiritual Del programa ¿Recuerdas A esta tradición? No apoyamos ¿Sí? Ni respaldamos Empresas ajenas A las nuestras No hablaba del PRI No hablaba de la Canadá De la Coca-Cola Como los tradicionales Pensamos Dice Entidades ajenas Entidades Juestes Potestades Empresas Allegadas Esto es una empresa Lo dice el quinto paso Dios es el director Nosotros somos Sus agentes Eso no es una empresa ¿Sí? ¿Qué dice? Dios te dará Todo lo que necesitas No lo que deseas Ni lo que quieres Dios te dará Todo lo que quieres Si haces bien Su trabajo Y te mantienes Cerca de él Sería muy imparcial De mi parte Aceptar cosas Que si me gustaron Pero las otras Se equivocó Soy o no soy Pero esto padrinos De veras De veras No vengo a enlozar A nadie No vengo a atar Cargas pesadas Es solamente Crear un estado De conciencia Que esos comportamientos Tuyos Y las consecuencias De los mismos Que es la frustración La depresión La angustia Los sentimientos De culpa Ese miedo Proviene De las exigencias De tus instintos No satisfechos Nada más Entonces El postulado Del programa De los doce pasos Es que despiertes Tu espíritu Para que una vez Que despertó El dueño De la casa Pueda someter Las exigencias De sus instintos Pueda encauzar A sus instintos No reprimirlos No suprimirlos No arrancarlos Si Sino Conducirlos Encauzarlos Adecuadamente Hacia el propósito Para el que fueron creados ¿Cuál fue el propósito De los instintos? La supervivencia Padrinos Eso es Poner a un cabrón En un estado natural Si Yo ahorita Me estoy metiendo En pedos Que quizá No me debería De meter He comprendido Estas cosas Lo de las dimensiones En la primer dimensión Es una dimensión Es Dios Es único Él no se fragmenta Él puede dividirse Pero no destruirse Puede dividirse Pero no fragmentarse Si Dios es unidad Dios es uno La segunda dimensión Es una mitosis Padrinos Que es una mitosis Esa célula Que se desprendió Y se volvió en dos Que es la dualidad Lo positivo Y lo negativo Lo que dice El págino Sergio Bambi El ala blanca Y el ala negra No puedes volar Con una sola ala Es lo que dice El págino Sergio Es la dualidad Si Que es la dualidad La ilusión Y la realidad Bill W le llama La gran realidad En el paso 11 Y en el capítulo 11 En el quinto capítulo Le llama La gran ilusión Que es la obsesión De toda persona Por controlar Y disfrutar Ahí pone del alcohol Pues recuerda Que el alcohol Es este Espíritu Contra espíritu Estamos hablando De un alcohol espiritual Si Para que chingados La dualidad Porque a Dios Se le ocurrió Que podía Hacer una mitosis De el mismo Para que cuando Estemos en este Envase tridimensional A través de la dualidad Comprendamos Que somos Fue el gusto De poderse examinar Desde otra dimensión Padrinos Desde la dualidad Poder ver Mi lado oscuro Y poder ver Mi ser de luz Y no estamos hablando De bueno y malo Estamos hablando De un pueblo Polo negativo Y un polo positivo Y esto se encuentra En todos lados Padrinos Lo femenino Lo masculino Lo contrario Del odio Que sería Lo contrario De la intolerancia El amor Lo contrario Del resentimiento El amor La dualidad No es No es ni el perdón Ni la tolerancia Ni nada De eso Padrinos El amor Es esa energía De la que hablaba El maestro Jesús Llamado Dios Eso es Dios Es amor No puedes No puedes perdonar No puedes perdonar No puedes perdonar a una persona Si antes no la amas Entonces no sale primero el perdón Sale primero el amor Que sería la comprensión Para poder perdonar Para poder perdonar El combustible es el amor Padrinos Esa es la dualidad Vivir a través de los opuestos Para reconocer mi naturaleza espiritual En donde viene esto En el quinto paso Padrinos Humildad Palabra mal interpretada Pero Para quienes han hecho progresos Si el programa es espiritual Serían progresos que Espirituales Dice Palabra mal interpretada Por muchos Pero para quienes han hecho progresos Significa El reconocimiento Reconocimiento Reconocerme Re No conocerme Reconocer algo que yo ya sabía de mí Esa sabiduría que habita dentro de mí Ese conocimiento universal Ese conocimiento del todo Dice el quinto paso Humildad Reconocimiento total No parcial No con un pie aquí y un pie allá Reconocimiento total De que y quienes somos En realidad No en la fantasía En realidad Seguido de un esfuerzo De lo que podríamos llegar a ser Mi perfil de Facebook Tiene un nombre que no es mío Heidegger Ese lo puse por un filósofo alemán Es considerado el mejor filósofo alemán De la actualidad Padrinos Lo leí en su libro Que es el tiempo y el ser Él dice que para llegar a las respuestas del ser No es buscar las respuestas Sino hacer Los planteamientos correctos Las preguntas adecuadas Va de nuevo El quinto capítulo Hace dos preguntas ¿Qué y quién soy en realidad? Entonces no hay que buscar la respuesta ¿Qué soy y quién soy? Busquemos ¿Sí? ¿En dónde está la paradoja? Con otro planteamiento ¿Qué no soy? ¿Y quién no soy? Cuando yo desconozca Todo lo que creo que soy Me encontraré a mí mismo Me encontraré al ser ¿Qué eres ahorita en este momento compañera? ¿Qué dije? ¿Qué eres ahorita en este momento compañera? ¿Qué eres ahorita en este momento? Compañera ¿Qué más eres ahorita en este momento? Alcohólica anónima ¿Cierto? ¿Qué más eres en este momento? Mujer ¿Qué más? ¿Están tus hijos aquí? ¿Sí? ¿Entonces también eres? Mamá ¿Está tu mamá aquí? Entonces hoy no eres hija ¿Sólo eres mamá? ¿Compañera? ¿Sí? ¿Alcohólica anónima? ¿Mujer? Nada más La idea es esta Que desconozcas todas las personas Por quienes te tomas Y quien consideras que eres Eso te dividió Eso te fragmentó Eso es el ego Es ilusión Es el que te quiere hacer creer Que eres todas esas cosas Y como eres todas esas cosas Estás dividido demasiado Y al dividirte demasiado ¿De qué te has alejado? De la unidad ¿Y quién es la unidad? Es Dios Por eso el programa del 1 al 9 ¿Te va a unificar con quién? Contigo mismo Padrinos Esa es la segunda dimensión ¿Sí? Que reconozcas Tu verdadera naturaleza De qué y qué eres en realidad Y que desconozcas Lo que no eres Pero no significa Que no seas eso ¿Por qué? Porque estás en una En una tercera dimensión El maestro No tengo más madre Y hermanos Que los que están aquí Conmigo Y hacen mi voluntad Y dejó a su mamá Esperando afuera ¿De qué hablaba Jesús? De desapego Dime como quieras Dime tío Primo Padrino Hermano Dime sobrino Dime mamá Dime papá Ponme el nombre Ponme el nombre que quieras Humano Tú a todo le quieres poner nombre A todo lo quieres limitar A todo lo quieres nombrar A todo le quieres poner Este todo lo clasificas Tú todo lo clasificas Altura, anchura Cuánto dinero tiene Si es moreno, blanco Si es de la clase pobre Si es de la clase alta Etcétera Ponme el nombre que quieras Pero haz mi voluntad Esa es la tercera dimensión Por eso es que te comportas Primitivamente Porque no estás En un estado de conciencia Aún hayas leído mucho Solo te llenaste de conocimiento Pero no de conciencia Entonces ¿Cuál es el chiste? Ir a la cuarta dimensión La cuarta dimensión La quinta La sexta La séptima Octava Novena No es un lugar A donde tienes que ir Sigue siendo Tema De aquí La cuarta dimensión Es reconocer estas cosas De la primera A la tercera Sin ser afectado Entonces ¿A dónde tenemos que ir? A la cuarta dimensión ¿A cuál? A la primera A la fuente Al origen A la unidad A Dios ¿Qué dice la primer tradición Padrino? Gracias por acompañarnos También hoy Después de la coma Padrino De la primer tradición ¿Sí es la primer tradición? Después de la coma Padrino La recuperación personal ¿De qué depende? De la unidad No de estar reunidos No de conglomerarnos No de congregarnos No de juntarnos Depende directamente De la unidad ¿Sale? En el tercer paso Existe este hermoso postulado Dios como cada quien Lo conciben En esa tarde Donde Bill Examinado Como cada quien El regular ¿Sí? Dios dijimos que es La unidad Chécate esta Omar Salió hace rato Dios es la unidad La segunda dimensión ¿Qué es? Concebir Examinado Dios Se concibe a sí mismo Desde la tercera dimensión ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el afán? El objeto De esta tercera dimensión Tener la capacidad De que a pesar De que estoy en un cuerpo Tridimensional Pueda reconocer mi unidad Y saber Qué y quién soy en realidad Seguido de un esfuerzo De lo que podría llegar a ser Y este trabajo Va a crecer A través De la oración Y de la meditación Lograríamos Un estado consciente Con Dios Es decir Podrías concebir a Dios O Dios podría concebirse O examinarse a sí mismo Desde la tercera dimensión Todo es unidad ¿Qué sería la cuarta dimensión entonces? Poder ver esto Sin tratar de medir tiempo Espacio ¿Sí? Nada Todo es unidad Padrinos Va de nuevo Cuando un alcohólico Por medio del programa Deja de beber Su desintegración Se detiene Y en ese momento Inherentemente Comienza Dijimos Su unificación Las fuerzas Que lo querían Desintegrar Son inferiores A las que lo quieren unir Es decir Tendríamos que lograr Padrinos Desde esta Tercer dimensión Aún con este Cuerpo tridimensional Porque es tridimensional ¿Sí? Ven José Luis Por favor amigo Sirve que alcanzas Tajada de prestigio Porque es un cuerpo Tridimensional Porque tiene altura Anchura Y profundidad ¿Sí? De la profundidad Luego hablamos Porque ya No sé si es hipótesis Padrino Para mí ya es una Gran realidad esto Que nosotros Ya estamos aquí En la unidad En la primer dimensión Y que me es permitido A través de estas dimensiones Experimentarme Y reconocerme A mí mismo No sé Igual y Dios Estaba aburrido Y estando aquí Poder reconocer Gracias a la dualidad Que yo soy este Se me permitió Experimentar el odio La humillación La injusticia El rechazo El abandono La traición Y eso me constituyó Aún más como un ser Tridimensional Por eso dice Dowling El regular Pero estando aquí Tendremos Cada ser humano La oportunidad De un despertar espiritual ¿Sí? A nosotros Nos tocó en la doble A A otros Les habrá Tocar en otro lado Pero todos Están llamados Es lograr a través ¿Sí? ¿Cómo llegué aquí? En un carro Padrinos ¿Cómo regreso a la unidad? ¿Cómo se hace un contacto Consciente con Dios? ¿Cómo voy a mi realidad? Oración y meditación ¿Cierto? ¿Qué paso es? Once Dice el paso once El inventario de conciencia La oración y la meditación Por separado Deja beneficios Pero cuando se unen Y se entrelazan El resultado ¿Sí? Es De vez en cuando Se nos dejará Entrever el reino de Dios Y ahí se nos asegurará ¿Sí? Una base Para todas nuestras vidas ¿Qué logramos a través De la oración y la meditación? Venir acá Ser conscientes De esta Realidad Pero la tercera dimensión Al día siguiente Me vuelve a llamar Porque soy papá Y juego a que soy papá Pero no lo soy Ni es mi hijo Ni es mi esposa Ni somos humanos Somos el mismo ¿Sí? Solo Nos manifestamos En tres dimensiones ¿Quieren que nos cuente De cuando me violaron De niño? ¿Qué es lo que hacen Los seres humanos? ¿Sí? ¿Buscan a Dios Donde allá? Lo buscan aquí En la tercera dimensión Por eso van a lugares Tridimensionales Como una iglesia Por eso van a lugares Tridimensionales Una hacienda Por eso van a lugares Tridimensionales Un padrino Un sacerdote ¿Dónde dijo Jesús Que era? En lo secreto ¿De dónde? De su habitación Cierra la puerta Dice Ahí en lo secreto No en sinagogas Por analogía No sinagogas No Iglesias No lugares Tridimensionales Aquí Paso diez Ya no es un examen Moral Ya es un examen De conciencia Si estoy consciente De lo que en realidad soy ¿Cómo voy en mi despertar Espiritual? ¿Sigo siendo atrapado Por esta tercera dimensión Por esta ilusión? Padrinos Es que esta tercera dimensión Es bellísima ¿Cómo no va a ser hermosa? La creamos nosotros Con amor Somos Dios ¿Cómo no identificarse Cuando conoces Cuerpos tridimensionales De los que te enamoras Y amas? ¿Cómo no amarra Esta tercera dimensión Cuando ves esos atardeceres El mar Etcétera Y pensar que solo es Una matrix Padrinos Y pensar que solo es Un programa Computacional Que mi realidad Es allá Y es mucho mejor Por eso estamos Muy divididos Padrinos ¿Si? Este wey De que verga Está hablando Eso es un despertar Espiritual Padrinos ¿Si? Del uno al nueve Me unifico conmigo O me unifica Alguien conmigo Muchos tienen La vaga idea De que aquí Vinieron a salvar Su vida ¿Si o no? Y están agradecidos Porque la doble A salvó su vida Y aparte Dicen que van A salvar vidas No salvaron Su matrimonio Wey Es demasiado Arrogante Pensar que si Tenemos un salvador ¿Por qué Habríamos de Ocupar otro Como tú? O que tu familia Ocupa un salvador Como tú Madrina O como tú Padrino O que los doble A necesitan De un salvador De hecho Tú ya estás salvado Incluso Ni siquiera Veniste aquí A saldar Tus heridas No veniste A eso Padrino A ver Ojo El paso 12 Dice A que venimos A despertar A tener Un despertar Espiritual Mis padrinos ¿Si? Ese dedo No ¿verdad? Entran en la Ansiedad Hay dos Postulados En el paso 12 Habiendo Obtenido Un despertar Espiritual Llevamos El mensaje Y estos Principios ¿En dónde? En todos Nuestros Asuntos ¿Sale? Son los dos Postulados ¿En dónde Llega el Despertar Espiritual Padrinos? ¿En qué paso Llega el Despertar Espiritual? En el Diez y Once No en el Doce El Doce Te dice ¿Qué vas a Hacer Con tu Despertar Espiritual? Del Uno al Nueve Te unifica A ti ¿Con qué Pasos Llega el Despertar Espiritual? Diez y Once Padrinos Si todos Pensamos Que el Despertar Llega Con los Doce Pasos De Entrada Se Terciversa Todo Esto Dice Con el Despertar Espiritual Vas a Hacer Dos Cosas Llevar El Mensaje Y Ensayar Estos Principios ¿En dónde? En tus Asuntos No dicen Tu vida Tridimensional Ni tu Vida Mundana ¿En dónde Aplicas El Programa? Allá Afuera Porque Afuera Están Los Chingadas Y Ahí Tienes A Todos Repitiendo Esta Mamada Años Años Repitiendo Esta Mamada Aquí No Están Los Putazos Los Putazos Están Con La Familia No Están Aquí We Porque Aquí Es Donde Te Descobijamos Y Encontramos La Verdadera Naturaleza De Tu Problema Tu Familia Está En Ignorancia No Sabe De Estas Cosas Nosotros Si Los Chingadasos Están Aquí Cuando Te Damos Realidad Cuando Nosotros No Nos Puedes Engañar Y Te Desnudamos Si Si El Programa Es 100% Espiritual Dice Bill W Y Opinan Ustedes Serían Nuestros Asuntos Que Espirituales No Mundanos Padrinos Recuerden Lo Material Y Lo Espiritual Solo Se Mezcla En El Canasto De La Séptima Dice Bill W En El Sombrero Y Es Cuando Le Echas No Cuando Te La Robas Si Aquí Tus Cosas De Humano No Tienen Nada Que Ver Padrino Aun Te Hayan Dicho Lo Que Te Hayan Dicho Aquí No Tiene Que Ver Nada De Lo Humano Si Tu Mente Choca Con La A mi Esta Bien Yo Solo Te Estoy Fundamentando Todo No Me Estoy Sacando Nada De La Manga Ni Son Mis Hipótesis Ni Estoy Construyendo Mis Propios Postulados Te Estoy Diciendo En Donde Viene Y Donde Lo He Leído O Quieres Somos histriónicos Si Dijo El Maestro Jesús Lo Lo Que Atas Aquí Se At Allá Lo Que Desatas Aquí Se Desata Allá Ya Te Lo Fundamenté Con Pasos Y Con Religión Si Tú Discutes Es Bueno Es Porque Te Adoctrinaron Es Porque No Eres Un Ser Libre Pensante Es Porque Has Venido Repitiendo Lo Que Escuchaste De Otros No Has Leído Y Si Has Leído Si Te Quedaste Dormido Y Si No Te Quedaste Dormido No Lo Entendiste Y Si Lo Entendiste Entendiste A tu Modo Pero Así Dice El Paso Doce Habiendo Obtenido Un Despertar Espiritual Como Resultado De Estos Pasos Diez Y Once Llevamos El Mensaje Y Practicamos Estos Principios En Donde En Todos Nuestros Asuntos Si El Programa Es 100% Espiritual En Que Asuntos Son En Mis Asuntos Espirituales ¿Cuáles Serían Mis Asuntos Espirituales? No lo vinieron a resumir en uno solo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Ese es el asunto contigo que yo tengo hijo Haz bien mi trabajo Mantente cerca de mi Y yo te doy lo que tu ser tridimensional necesita Una Dos Y también tu ser espiritual Te proveeré de la palabra Te proveeré de la tolerancia Te proveeré de la empatía De la caridad De la misericordia De la compasión Todo lo que necesites Todas esas herramientas espirituales Como la serenidad Como la sabiduría We Etcétera Yo te la proveo Ah es que yo pensé que era de dinero jefe No hijo No 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 Ya madura we Ya madura Más histriónicos todavía Bueno Que al Padre Novi no le gusta Que sean así Él si cierra sus ojitos en la hacienda Y yo no quiero que yo no sea histriónico aquí Imaginemos el caso hipotético Que ahorita entrara el Maestro Jesús No soy él Todavía no me embriago tanto Padrín Todavía no llego a esos niveles de soberbia Ahí la llevo pero todavía no Que entrara el Maestro El Rabí El Mesías El ungido Por aquí No sé cómo caminaría ¿no? Así como caminan por acá Por acá dan ganas de caminar así we Si no caminas así te achacalean we Miren este wey es pan ¿Qué? Y así como estoy Güerito guapo Jos Verdes Han de pensar que vengo de acá De enfrente de Santa Fe Cuando vengo de un lugar más chido Cuauhtitlán Iscali Está más chido Iscali Por lo menos no tenemos de vecinos al Yaqui He hecho Y que se parara aquí Sí El Maestro Y te dijera Hija Este Toda la semana me has venido pidiendo algo Hijo La última semana La última semana me has estado pidiendo Algo hijo Me lo podrías pedir ahorita Nuevamente A ver Va bien Va bien Va bien Vamos a formularlo bien Es Jesus Christ No es un padrino No es este Padrino de Hacienda Disfrazado de Jesús No a nada El mismísimo Jesucristo Al que tú creerías en él Solo si lo vieras Y pudieras meter tu dedo en su llaga Imagina que él Sí El gran Maestro Se parara aquí de frente Y te dijera Hija Has andado muy pedigüeña últimamente Me has venido pidiendo mucho una cosa Imagina que soy Jesús Concéntrense Imagina que soy Jesús ¿Me lo podrías pedir ahorita? Es que Las cosas no van bien en el negocio Jesús Y quería ver Pues sí O sea No te estoy pidiendo dinero Jesús O sea O sea Si me puedes mandar Este clientes Clientes Yo trabajo Yo así como tránsito ¿No? Del mil usos ¿Te acuerdas de esa película? Yo soy hombre de trabajo Yo trabajo Yo lavo Yo lavo Así Yo trabajo Yo no pido regalado Yo trabajo Así Así Hinchas tránsitos Con Dios No te estoy pidiendo dinero Jesús ¿Sí? O sea Te estoy diciendo Que me mandes Este trabajo Hija En veintiún siglos Nadie me ha visto Y solo Se te ocurre Pedirme eso No verdad Estoy mal No sé Tú dímelo Lleva semanas Pidiéndome que tu hijo Se deje de drogar ¿Por qué me lo pides? ¿No crees que tenga la capacidad? ¿Me ves de plano muy pendejo? ¿De verdad crees que no quiero? ¿De verdad crees que no puedo? ¿Crees que no puedo hija? Hijo ¿Crees que no puedo? Si quiero No puedo Pero a huevo Me lo tienes que pedir Y si la respuesta es no ¿No se va a sanar? ¿Qué vas a hacer? ¿Emputarte conmigo? ¿Dejar de servir? ¿Culparme? ¿Cómo me dijiste hijo? ¿Que no hubiera tráfico Para poder llegar temprano? A ver tú hijo ¿Qué me pediste La semana pasada Que si tu esposa No se da cuenta De que La engañas Con alguien Me juraste Que ya no lo volvías a hacer ¿Me lo podrías repetir Ahorita que me tienes De frente hijo? La semana pasada Me dijiste Dios bendito Padre celestial Te ruego Padre con humildad Que si no se da cuenta Mi esposa Que tengo amante Te juro Que no la vuelvo A engañar Y hasta doy Para el aniversario Del día de luz ¿Me lo podrías decir hijo Por favor? ¿Si? ¿Que me pediste La semana pasada Madrina? ¿Que me has venido pidiendo? ¿Eso crees? No, no mames Espera mi amor Tercer fila Tres a la izquierda Mi izquierda Tu derecha ¿Si le pedirías Lo que le pides? ¿Cuida mis hijos? ¿Si hija? ¿Crees que no los puedo cuidar? Diario, diario ¿Eh? Diario me pides lo mismo ¿Cuida mis hijos? ¿Cuida esos? ¿Cuida los otros? ¿Si crees que no puedo? ¿Qué gracias te doy? Se me olvida siempre Que los tengo que cuidar ¿Están pidiendo mal? ¿Es malo pedir eso? Pedimos cosas Que están sobreentendidas Para él Padrino Lo dijo hijo Yo conozco tus necesidades Antes de que me las pidas Sin embargo ¿Sientes la necesidad De pedímelo? Pídemelo ¿Pero no se te ocurre Que también hay cosas Que quisiera yo Que escucharas de mí? ¿No se te ocurre Que también hay cosas Que me gustaría Que hicieras? ¿Dónde viene esto? Sam Schumacher Padrino Llega a su mayoría De edad La oración No es para que Dios Conozca mi voluntad La oración Es para yo conocerla De él La oración No es para que Dios Haga mi voluntad La oración Es para que Dios Me dé la fortaleza De cumplir la suya Padrino Pero tú sigue pidiendo Si quieres Nada más que parece ser Que sientes que como que Alguien no te está Escuchando ¿Verdad? ¿Cómo escuchar la voz De Dios Si tu voz Es pedigüeña Y clamorosa No dejas de oír Ya te lo fundamenté Con la literatura De la doble A Ahí te va Con la Biblia Padrino Para enlozarte Bien y bonito ¿Verdad? Hay tres cruces Un ladrón Otro ladrón Y Jesús Y el de la derecha Le dice Jesús Sálvate Y sálvanos ¿Se puede chingar Una caguama Aquel que diga ¿Qué contestó Jesús? Y no se la contamos Como recaída Y firmado Por las tres potencias ¿Sale? Va de nuevo Hay un ladrón En esta cruz de acá Y le dice Jesús Jesús Sálvanos Sálvate Y sálvanos ¿Qué le contestó Jesús? ¿Qué contestó Jesús? A ver mis guadalupanas Ah no Que la Biblia Es para abrirse En el Salmo 91 ¿Verdad? No para leer Sí, perdón Qué pendejo Padrino Yo leyendo la Biblia Y nada más es un amuleto Donde tienes que abrir Cierta página Para que salgan así Sus elementos espirituales Y ahí en la hacienda Hagan así como un escudo Invisible espiritual Contra las Este Contra las Cuentes y postestades Así como la película De Avengers ¿No? Cuando hacen su escudo Así invisible Y que llegan Y no le pueden hacer nada Kindergarten De la espiritualidad Si abrimos La Biblia En el Salmo 91 Salen fuerzas Me imagino ¿No? Y crean ese escudo Y cuando un güey Se enchancla Es que algún enemigo Hizo una grieta En el escudo Y se logró colar Y pues valió verga ¿Verdad? No lo leyó bien No lo leyó bien ¿Cómo se llama eso? Fanatismo Padrino Y tú que crees en Dios Y que crees en Jesús Ellos dicen en la palabra Que repudia el fanatismo Lo vomita Lo repudia ¿Sí? La Biblia no es para Ponérsela en los lomos A los doceavos Mis padrinos No funciona así Es para leerse ¿Qué es la literatura? ¿Qué es la Biblia? Son hilos Y nosotros Tejemos con estos hilos Redes Y con esas redes Pescamos hombres Y una vez que tenemos A los hombres Soltamos las redes Soltamos las redes ¿Sí? Soltamos las redes ¿Sí? Sueltan las redes Y te dedicas al pescado Son redes No son artilugios padrinos Son para leerse Es por lo que pugna Tres potencias El día de hoy padrinos No queremos rescatar Borrachos y drogadictos Queremos ayudar A las víctimas De la ignorancia Fanática Porque la ignorancia Es más Funesta Cruel y perversa Que el alcohol Y la droga Quinta tradición Cada objetivo De cada grupo Es llevar el mensaje ¿A quién? Al alcohólico ¿Qué qué? Que aún está sufriendo No bebiendo Ya llegó a la AA Ya no bebe Ya hasta su familia Recuperó Ya recuperó su negocio Ya tiene la pinche vida Que deseaba Pero encuentra el modo De seguir sufriendo A ese güey Hay que pasarle el mensaje ¿Estás dormido hijo? ¿Sí? Solo le has dado paliativos A tu vida Y pequeñas recompensas Mismas que se van rápido ¿Qué le contestó Jesús a él El de la Cruz Tráiganle su caguama Al padrino Mira lo que hace el padrino Por poderse chingar Una caguama Mentir y blasfemar No le contestó nada A palabras Necias Ya está bien Atorado en la Cruz Ni él se bajó Y este güey Está mamando Que pase de largo El trago amargo No estás viendo hijo ¿Crees que si no Me quisiera bajar Y evitar esta pinche Cruz Estos cabrones No lo hubiera hecho Tarado ¿Para eso me hablas? ¿Para pedir estupideces? Oye güey Ni yo hice familia Ni trabajo Ni dinero güey Para salvar objetos Como tú Y tú bien chingón Sácame de esta depresión Regrésame a mi vieja Y si no me la vas a regresar Dame la fuerza Para olvidarla Pinche cucaracha Rastrera Pinche caracol ¿No? Y había otro del otro lado Y dijo Cállate güey Ni en este momento Sientes miedo ¿No te arrepientes? Le dice Ni en este momento Tienes temor güey Nosotros si merecemos Estar aquí Pero él no Dice Bill W Tú creaste Tu propia desgracia No Dios Le damos una caguama Al que sepa Donde viene esto Lean mis padrinos ¿En dónde viene Omar? ¿Tú sabes en dónde hijo? Omar ¿Dónde viene? Otro Otro Del otro Otro Dice Para muchos de nosotros Pensamos que la vida Si Ha sido un valle de lágrimas Para muchos de nosotros Parece que ha sido así Pero estamos seguros Que Dios No forjó nuestra desgracia Lo hicimos nosotros mismos Por lo tanto Evítese forjarse A sí mismo Otra desgracia Pero ya Si ya se encuentra En una desgracia Aprovechelo como una oportunidad Para demostrar La onipotencia de Dios Noveno capítulo Padrinos ¿Sí? Ese en el pedo En el que tú estás No fue Dios No fue la vida No fue nadie Tú solito Te metiste En esa complicación Al poner voluntariamente El poder En manos De otras personas O de las cosas O del dinero Entonces Estas personas Y estas cosas Ejercen uno poder Asimétrico Al tuyo Que es asimétrico Eres un poder inferior Parece ser que este poder Es superior a ti Por lo tanto Necesitas un poder superior A ti Y a quien le otorgaste Poder Sobre de ti Y quien te arrebató La facultad De la voluntad Y se la des A un ser supremo Así que el poder Que tú no tienes Porque se lo diste A estos Hoy vas a pedirle A este Que te dé el poder Que tú voluntariamente Le dijiste a las personas Átame de pies y manos Y hazme vivir En tinieblas Dejo de ir al grupo Pero no me dejes Y como culparte padrino Si tiene un sabor Entre salado Y dulce No sé Salud Nosotros forjamos Nuestra propia desgracia Entonces le dice Este a este Cállate güey Nosotros si merecemos Estar aquí Pero él no Y le dice a Jesús ¿Qué le dijo a Jesús? Jesús Cuando estés en tu reino ¿Sí? Acuérdate de mí ¿Qué le contestó Jesús? De verdad te digo Que hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso ¿Por qué a este Si le contestó Y a este No le contestó Era un ser tridimensional Que estaba perdiendo Su cuerpo tridimensional Y lo que tuviera Por ahí acumulado Como familia Como dinero Como casa No sé Entonces Jesús En ese momento No se iba a poner A discutir con él No hijo Mira no has entendido Eres rependejo ¿Cómo se ve Que no fuiste A donde prediqué Güey? ¿No? Pero este ha de haber tenido Un despertar espiritual En ese momento ¿Cómo no tenerlo? Si escuchaba que Jesús A pesar de estar Siendo maltratado así Seguía orando Y amando A sus propios jueces Jurados y verdugos Esa fortaleza Que vio Y reconoció en él Seguramente es mi hipótesis ¿Eh padrinos? Nada más que cuadra Muy bonito Fue a través del testimonio De la voluntad Incomparable del maestro Que ni en el último minuto De su vida Se quiso resentir Con los demás ¿Por qué lo sé? Porque dijo ¿Cómo lo han maltratado? Y todavía sigue Pidiendo por ellos Porque a él Si le contestó Padrino ¿Qué le estaba Preocupando al de acá? Al de acá ya vimos ¿Qué le preocupaba? La vida mundana La vida tridimensional Su cuerpo Jesús dijo Te encomiendo mi espíritu No mi cuerpo Jesús estaba despierto ¿Y el de acá? ¿Qué le preocupaba? Su espíritu Es decir Estaba despierto Ya estaba en un estado De conciencia A través del sufrimiento Su defecto Lo hizo desdichado Lo hizo desdichado Tocó fondo Al punto de llevarlo A la muerte carnal A la muerte mundana Y en ese instante Dice No te olvides de mí En tu reino Y a él Y a él Discutir con él No sé si cuadre por ahí Que por eso sientes Que haces peticiones Pedigüeñas Clamorosas De tres dimensiones Y sientes que no te escucha Pero tampoco Pero tampoco lo escuchas ¿Qué te diría? Lo que ya dijo Hace veintiún siglos ¿Por qué preguntas? ¿Qué vas a comer O vestir Hijo Hija ¿Por qué Chingada Madre diario Me tienes que pedir Estas cosas Si tú que eres Mal padre Mala madre No le darías Una piedra A tu hijo Si te pide pan Una serpiente Si te pidiera pescado Hija Hijo Diario Güey Diario Tu lista Larga De exigencias Morales Es que no le pido dinero Le pido salud Ni eso Güey Si el maestro Jesús Pedía permiso Antes de hacer un milagro Permíteme sanarlo Para que crean en ti Sanó a los diez leprosos Y les dijo Vayan a dar testimonio De esto Nada más uno Regresó a dar las gracias ¿Para qué la salud hijo? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver A ver A ver ¿Para qué la salud? Nada más porque es tu hijo ¿Por qué quieres que tu hijo Se deje de jugar Nada más porque es tu hijo? Vendilan ¿Él no? Que él chingue a su madre Nada más el tuyo Nada más los tuyos ¿Y él qué pedo? Me tienes hasta la madre Pinche egoísta ¡Egoísta! Diario vienes con ceremonias Y solemnidades Pidiéndome pendejada y media Como si no supiera Lo que tengo que hacer Pero no pones atención Estás sordo Estás ciego Tengo niños Que ya quieren Pero que no pueden Pero tú a huevo Quieres que sea tu hijo ¿Y él no? ¿Dónde está tu papá hijo? No lo conoce ¿Y ahora qué vas a hacer? Llenarte de culpa Conmiserarte Soy bien culera Soy bien culero Si es cierto Vale verga Él sí quiere Tu hijo no quiere ¿Qué vas a hacer? ¿No? Conmiserarte Lo de siempre Pero mañana vas a volver A estar llorando Por tu chingadera Que no quiere Pero aquí Ya hay quienes Sí quieren Pero no es tuyo No vale lo mismo Él que el tuyo ¿No conoce a su papá? ¿Cuál es su pedo? ¿Cuál es su pedo? Eres cuarto y quinto Abandono, ¿no? Tal vez ¿Qué necesita? Sanar la orfandad ¿No? Ni es tan difícil el pedo Ya dijo Mucha fama Dice Pero él siempre Está dispuesto Cuarto capítulo Hacer un trato Siempre A ver hija Te escucho Tu hijo no se puede Dejar de drogar Ya probaste un anexo Otro anexo Otro anexo Ya lo llevaste Cuarto y quinto paso Ya lo llevaste Con bandi ¿No? El salto de los casos Imposibles Hija Bueno Tu hijo Tu hijo drogándose Tu esposo bebiendo Y nosotros Te tenemos que aguantar Aquí Hija Tú quieres que se deje de drogar Tu hijo Y quieres que se deje de drogar De beber También tu otro hijo Vamos a hacer un trato Yo les formo un camino Sin que te metas Ni estés chingando Por mis métodos Pero a cambio ¿Qué ofreces? No Pues mi gratitud No Pues gracias ¿Cómo le fue a tu mamá? Les traigo un sirio De este tamaño Diosito Primer capítulo Padrinos Estoy dispuesto a aceptar Y hacer tu voluntad Aún no se deje de drogar O de alcoholizar Daré testimonio De tu poder De tu amor Y de las cosas Que quieres que vivamos Me comprometo A que la victoria Sobre esta dificultad Que estoy viviendo Sea el testimonio A quienes Sí Ayude de tu poder De tu amor Y de las cosas Que quieres que vivamos Compañero Escúchame por favor Dice Bill W Y no con los oídos De la razón Segundo paso Escucha con los oídos Del corazón Del amor Tú aquí no veniste Ni a sanarte Ni a rescatar lo perdido Ni a obtener Lo que siempre has deseado Aquí veniste Única y exclusivamente A llevar el mensaje A servirle a los demás Sin ningún tipo De recompensa Ninguna Que llegan Es otro pedo Pero que las Estés esperando No funcionas Hijo Madura por favor Madura ya cabrón A eso no veniste Yo te voy a ayudar Con el programa Porque definitivamente No vas a pasar El mensaje Hasta que no te repare Yo te voy a reparar A ti Con mi paso Uno al nueve No tú Te vas a reparar Con el paso Uno al nueve Entiende Tú ya tienes Un salvador Y no eres tú No veniste a salvarte Ni a sanarte Veniste a pasar El mensaje Pero definitivamente No lo vas a pasar Hasta que no te sanes Por eso el programa Te sana a ti No tú te sanas Con él Ni tu padrino Te sana Si Es como que Tienes un coche Que lo quieres meter Al servicio Pero anda chingado De las llantas De los frenos Del motor Compraste ese coche Para el servicio Pero antes Lo tienes que mandar Al taller Para que quede En condiciones De servir No para que Cuando ya esté De poca madre Agarre Para Acapulco El güey Mejor pídele Que te despierte No le pidas nada Pídele de él Dile que solo necesitas De él Y de su realidad De su amor Que te permita Conocer su gracia Que te permita Conocer su voluntad Que te permita Conocer su hermoso Rostro Que te dé la fuerza De hacer su voluntad Porque no es sencillo Definitivamente No es sencillo Pero más grande Será su recompensa La palabra dice ahí La palabra dice Que toda rodilla Caerá ante sus pies Que todas las coronas Caerán ante la suya No hemos visto nada Padrinos Hayas lo que hayas visto Hayas escuchado Lo que hayas escuchado Aún no hemos visto Nada Nada Y todo ojo Lo verá Aún los que lo niegan Aún los que se burlan Aún los que lo traicionan Aún los escépticos Los agnósticos Los ateos Los que no creen Los que lo traicionaron Los que lo entregaron Los que lo asesinaron Los agnósticos Los agnósticos Todo ojo Lo verá Y vamos a gobernar Con él Cabrón Esa es la palabra Pero su política De gobierno Es servirle A los demás Si él viniera A gobernar Sería sirviendo No sentado Y haciéndose Pendejo Si eres gobernar Con él En su trono Él no vendría A reclamarle El trono Al papa Lo más seguro Es que llegar A una hacienda A un anexo A una junta De información Iría a una cárcel Antes de visitar El Vaticano Y persinarse Y hacer rituales Y ceremonias Pendejas Vacías Sin sentido Iría directamente A servir Esa es su Política de gobierno Si está sirviendo Gracias papito hermoso Está tibio Ya me dijo tibio Este cabrón Padrino No voy a poder Ir a la hacienda Pero no te enojes Te voy a explicar Primero escúchame Fíjate que me salió Un negocio Entonces mi idea Es esta Pero espérame Padrino No me interrumpas Escúchame primero Por favor Mi idea es esta Padrino Voy a echar a funcionar Bien mi negocio Primero Cuando el negocio Funcione bien Pienso meter Uno o dos empleados ¿Sí? No quiero mucho dinero Nada más lo suficiente Para vivir ahí Cómodamente ¿Verdad? Y una vez Que mi negocio Funcione Y meta empleados ¿Sí? Este Ya puedo ir a la hacienda Puedo venir Y además voy a tener dinero Padrino Fíjate que pienso Comprar una camioneta grande Donde así quepan todos Hasta los gorrones ¿Sí? Y me los pienso Llevar al servicio Y le quiero echar Un chingo de ganas Y Dios que me escucha Sabe que es cierto Padrino ¿Y qué hemos visto? Que si les funciona El negocio tal Y como lo tienen Planeado Abren otro Y menos los ves aquí Güey Ese es su plan Entonces retomemos ¿Sí? Esa Hipótesis Esa fantasía De que aquí está Jesús Y te dijera Hijo ¿Me puedes explicar ¿Por qué no estás Yendo a servir? ¿Por qué no vienes Al grupo? ¿Y por qué no vas A mi hacienda? ¿Por qué mi hacienda? Porque son cuarto y quinto ¿No? ¿El servicio por excelencia Del cuarto y quinto ¿En dónde es? Y no vas a mi hacienda Hijo ¿Me puedes decir ¿Por qué no vas? Este Ya le dije a mi padrino Este Jesús No quiero que me lo digas A mí Quiero que me digas A mí ¿Por qué no estás sirviendo? Hijo A eso te traje ¿Sí? Es que Mi plan Jesús Era que si Mi negocio funciona Puedo meter dos empleados Claro Tomado de la mano Y por tu gracia Si me ayudas más rápido Pues más rápido ¿Verdad? Pero yo sabré esperar Tus tiempos Señor ¿Sí? Nada más no te tardes mucho Entonces mi plan ¡Hijo! ¡Estás hablando Pendejadas! ¿Qué te hace pensar Que te puedes Justificar conmigo? Te vuelvo a preguntar ¿Por qué Chingados No estás Haciendo servicio? ¿Qué? ¿Qué hubiera pasado Si todos Hubiéramos pensado Así como tú El puto día Que llegaste Y que no hubiera Habido nadie No tendrías Nada De lo que hoy Tienes cabrón Así que Vuelveme a repetir Trata de justificarte Y decirme ¿Por qué Chingados No estás Haciendo servicio? Pues esos güeyes Porque tienen tiempo Si no trabajan Les vale verga Son fanáticos No te pregunté Por los demás Decía mi papá ¿Verdad? Cuando presentaba Malas calificaciones Te estoy preguntando A ti ¿Por qué No estás Haciendo servicio? ¿Por qué Solamente Vienes En aniversarios? ¿Por qué Solamente Vienes Cuando tienes Problemas Cuando te sientes Mal Cuando te mandaron A chingar A tu madre? ¿Por qué Solo vienes Cuando te pidieron El divorcio? ¿Por qué Solo vienes Cuando no tienes Dinero? ¿Por qué Vienes Solamente Cuando te peleas Con la loca De tu vieja? ¿Por qué Vienes Solamente Cuando te sientes Mal Triste? ¿Por qué Solo vienes Si te despidieron O piensas Que vas A perder El trabajo? ¿Por qué Solo te acercas A mí Cuando quieres Que tu Puto Negocio Funcione? ¿Por qué Cabrón? ¿Por qué Nos tratas Así Borracho? ¿Por qué ¿Por qué Güey? ¿Quién ¿Quién Piensas Que Somos? ¿Tu Pinche Bacinica? ¿Tu Puta Letrina? ¿Para Que Vendas Si Diario Cuando Andas Mal ¿Te Cagues Aquí? ¿Quién Piensas Que Somos Güey? ¿Tu Familia En la Que Te Cagaste Y Que Puedes Venir A Hacer Lo Mismo Con Nosotros No Te Interesa Nuestro Grupo No Te Interesa Nuestro Aniversario No Te Interesan Los Nuevos No Sabes Si Ya Se Pagó La Renta Si Ya Se Juntó La Hacienda Si Ya Se Juntó Lo Del Aniversario No Te Interesa Eso Te Interesas Tú Y Los Tuyos Nada Más Hoy Veniste Por La Perla No A Ver Qué Podías Hacer Por Otra Eso Te Trajo Toda Madre La Séptima Se Ve Que Va A Salir Buenona ¿Por qué Nos Tratas Así Güey Quién Te Dijo Pamentarle También Su Madre Güey Que La Doble A Nada Más Era Para Cuando Tenías Problemas He Escuchado Miles De Pendejos En La Doble A Decir Mira Tú Ven A La Doble A Solo Cuando Tengas Problemas Trabaja Tu Pedo Saca Tu Pedo Y No Te Quedes Ahí Te Vas A Fanatizar Como Los Demás Bien Verga Aquí Estamos Tus Pendejos Pagándote La Renta Manteniendo Abierto El Local Recibiendo A Los Nuevos Para Que Cuando A ti Te Manden A Chingar A Tu Madre Vienes Con Nosotros Hablas Pura Pendejada Hablas Pura Estupidez Tenemos Que Escuchar Tus Mamadas Te Sales Antes De La Junta No Das Séptima Cabrón O Si Das 5 10 Pesos Puto Miserable Y No Te Volvemos A Ver Como Te Exhibiste Sabes Que Te Queremos Terapear Y Traes El Orgullo Herido Cuando Te Vamos A Ver Hasta El Siguiente Divorcio Hasta El Desempleo Cuando Ya Traes Tu Infección Aquí Te Vamos A Ver Tarde O Temprano Dulcemente Razonable No Humilde Vas A Ser Un Pinche Servil Un Falso Si Padrino Yo Voy Padrino Yo Padrino Me Voy A La Avanzada Desde El Miércoles No Wey Usted No Es Humilde A Usted La Vida Le Está Dando Una Putiza A Usted La Depresión Lo Está Paleando A Usted La Soledad Le Está Dando Una Verguiza A Usted La Frustración Le Está Dando La Putiza De Su Vida La Pinche Soledad Lo Está Hundiendo En Desesperación Por Eso Veniste No Porque Quieras Servir Hipócrita Lo Haces Porque Quieres Un Favor Divino Me Alabas Con la Boca Pero Tu Corazón Está Lejos Hijo Nada Más Vienes Por Un Favor Divino Y Te Lo Quieres Ganar Con Servicio ¿Crees Que Te Puedes Justificar Conmigo Le Habla Sus Servidores Y Les Dice Voy A Hacer Las Bodas De Mi Hijo Ve Por Los Principales Llévenles El Mensaje Y Díganles Que Voy A Hacer Una Boda A Mi Hijo Que Están Todos Invitados Y Van Y Les Dice No No Puedo Es Que Mi Trabajo Es Que Mi Negocio Es Que Mi Familia Oye No Quieren Dicen Que No Pueden Hasta Se Encabronaron Que Quien Te Mandó Hacer Una Fiesta Vuelvan A Ir Y Díganles Que Voy A Hacer La Boda De Mi Hijo Si Que Están Todos Invitados Pero En Esta Ocasión Asesinaron A Sus Servidores A Sus Enviados Entonces Mandó A Sus Ejércitos Si Y Los Destruyó Por Qué Porque Los Primeros No Fueron Dignos Ahí Está Central Mexicana Y Sección México Vacíos Habían Sido Los Elegidos Ellos Decían Sentados En La Doctrina De Bill W De Sus Doce Tradiciones Tú Sí Tú No Tú No Eres Cuarto Y Quinto Tú Tampoco Eres Veinticuatro Horas Tú No Eres Neurótica Yo Sí Soy Alcohólico Puro Sí Y Sé Mucho Y Se Tiene Que Hacer Cumplir La Ley Dijo Jesús Sus Casas Quedarán Desiertas Demoleré Hasta La Última Piedra Y No Quedará Piedra Sobre Piedra Hasta Que No Aprendan A Decir Bienaventurado El Que Venga En El Nombre Del Señor Y Estos Pendejos Dijeron Tú No Tú No Tú No Tú Un diabético Un hipertenso Y Un sanchado No Mostraron Ser Dignos Tráeme Nuevos Servidores Y Ahora Que Vayan Por Caminos Y Puentes Y Vayan Por Todos Tráeme Neuróticas Drogadictos Alcohólicos Sanchados Sanchadas Locas Locos ¿Cómo Dices Pai no Quimeras Putas Y Poetas Tráiganme A Todos Hoy Todos Son Invitados A La Mesa De La Boda De Mi Hijo Los Primeros Mostraron No Ser Dignos Ahora Tráiganme A Todos A Los 45 A Los 24 A Los Liberales A Los Fueras De serie No Mi padrino Char es broma Así Lo había Visto Mi Padrino Chulo Me Me Iba A Traer Mi Sombrero Padrino Pero Luego Mandan A Insultando Que Si Soy El Charre Que No Más Se Pasen De Bien Que Culpa Tiene Uno De No Ser De Piel Humilde ¿Verdad Padrino? Cheschilangos ¿Ya Escribieron Eso? ¿Por Tarado Dame un Nombre Para Amentarle Su Madre No Hay Nadie Chingando Suscríbanse Denle like Y Y sigan Los Videos Y Ya Manda Traer A Todos Y Todos Están Ahí Invitados Y Está Así En La Fiesta Ya Me Lo Imagino ¿No? De Apadrino De Sala Encargado No Te Recargues Discrusa Discrusa Tus Manos ¿Estás Estresada Madrina? Y En Eso Ve A Un Comensal Que No Trae Vestido De Fiesta Y Se Puso Mal Mal Wey Lo Puso Mal Ese Pedo Oye Tal Vez Este Se Quemó El El Becerro Cebado Tal Vez No Hubo Anillo Para Dedo Tal Vez No Hubo Prendas Preciosas Para Vestir Al Hijo Tal Vez Este No Hubo Vino Tal Vez Así Como Las Fiestas De Cananeo ¿Cómo Se llama Canan? Y Tal Vez Eso No Le Importó El Maestro De Ceremonia Se Equivocó En El Nombre No Se No Se Pudieron Haber Faltado Mil Cosas Salido Mil Cosas Mal Pero Hubo Una Cosa Que Lo Puso Mal Grabe ¿Por Qué No Traes Vestido De Bodas Y ya me imagino Ese güey Uy Uy Usted Güey Tanto Pedo Por un Pinche Vestido Siervo Malo Átenme Este Cabrón De Pies Y Manos Y Échenlo A Las Tinieblas Donde Será Crujir Y Rechinar De Dientes Donde Está El Pecado No Mames Oye Tal Vez Había Un Pinche Borracho Ya Haciendo Pendejas En La Fiesta Y Ese güey Lo Dejó O Tal Vez Había Un Recaído Y No Hizo Pero Ahí Lo Dejó Tal Vez Había Una Madrina Comprensiva Dice A Las Esposas Dice Y No Se Metió Con Ella Y La Dejó El Pedo Es Que Estos Venían Con Vestido De Bodas Y Este Güey No Y Tal Vez Estaba Bien Sentadito Y Bien Portadito Y No Se Metía En Pedos Pero No Traía Vestido De Bodas ¿Por Que Hizo Tanto Pedo Pues Cosas Ese Güey Eso Solo Está En La Mente De Dios Dice El Paso 6 Vamos A Darle Contexto Óyeme Cabrón Te Entregué A Mi Hijo En La Cruz No Le Maté El Becerro Cebado Él Fue El Cordero Entregado Como Banquete No Le Puse Anillo En El Dedo Le Pusieron Una Chingada Corona De Espinas No Le Hicieron Fiesta Le Hicieron Un Juicio Con Falso Testimonio No Lo Vistieron En En Ropas Preciosas Lo Desnudaron Y Se Burlaban De Él Lo Escupían ¿Qué Haces En La Fiesta De Mi Hijo Sin Servir ¿Qué Servicio Tendiste Hijo Él Ya Hizo El Servicio Difícil Él Ya Se Chingó El Servicio Difícil ¿Qué Haces Aquí En Alcohólicos Anónimos Sin Servir Hijo Hátenlo De Pies Y Manos Así Dependencia A las Personas Dependencia Al Dinero Dependencia Al Trabajo Dependencia A la Familia Dependencia Al Amante Donde Sea Rechinar Y Crujir De Dientes Allí Al Cabrón Que Está En Depresión No Quiere Yo Si Quiero Tú No Hijo Entiende Aquí En Tu Tercer Dimensión Pides Ayuda Para Ser Ayudado En Mi Reino Tú Ayudas Sin Ser Ayudado Tú Aquí Quieres Que Todos Te Comprendan Por Eso Diario Subes A Chillar La Misma Mamá De Hace Tiempo Porque Quieres Consuelo Entiende Entiende Mi Reino Consuela Sin Ser Consolado Hijo Tú Quieres Aquí Que Todo El Tiempo Reparen Daños No Eres Capaz De Hablarle Uno De Tus Hermanos Hasta Que Él No Se A A Ti Tú Eres El Del Programa No Seas Mamón We Dormías Con Él En La Misma Cama Compartían Juguetes Compartían Televisión Compartieron Hasta La Novia We Y Hoy Estás Disgustado Con Él Por Un Malentendido Ve Que Clase De Cabrón Eres Tú Crees Que Puedes Hacer La Unidad Con Nosotros Y Con Los Que Dices Que Amas No Lo Logras Hijo En Mi Reino Aquí Es Perdonar Sin Ser Perdonado Comprender Sin Ser Comprendido Consolar Sin Ser Consolado Amar Sin Ser Amado Ya Entiende Por Favor Mis Leyes No Funcionan Como Las De Ustedes Aquí El Servicio Es Altruista No Espera Recompensa Hay Todo Pinche Mundo Quiere Quiere Recompensa Ni Salud Padrino Ni Salud Nada La Ingratitud Que Te Crucifiquen Que Te Persigan Que Te Injurien Entonces Tendrías Que Entender Hijo Que Aquí Mi Ayuda Llega Cuando Tú Ayudas A Los Demás Yo No Te Niego Me Ayuda Te Le Estás Negando Tú Tendrías Que Entender Que Si Te Amo Pero Mi Amor Está En El Amor Al Prójimo Hijo No El Amor A Ti Mismo Al Prójimo Como Si Te Amaras Tú Mismo No Habla De Narcisismo Padrinos Ama Como Te Amarías Tú En La Tercer Dimensión Acá Te Formas Hasta Delante Aquí Amas Y Fórmate Hasta Atrás Güey Porque Porque Los Últimos Son Los Primeros Aquí Los Primeros Comen Primero Aquí Los Últimos Se Alimentan Primero En El Sacrificio ¿No? Tomó El pan Lo Partió Y Se Lo Pasó A Los Apóstoles Y Les Dijo Coman De El Yo Te Pregunto Quién Fue El Primero En Alimentarse El Mismo Padrinos Si Escúchame Si Mañana De Todos Modos Tú Quieres Venir A Tus Cosas Mundanas Está Bien Está Bien Es La Libertad Que Te Da La Primer Tradición De Pensar De Hablar Y De Obrar Como Tú decías Hacerlo Pero No Vas A Ningún Lado Estás Apuntando Chueco Estás Apuntando Chueco La AA No Es Un Medio Para Que Se Cumplan Tus Instintos Sus Deseos Y Sus Exigencias Es Al Revés Esas Cosas Son Un Medio Para Este Fin Te Vas A Levantar Un Día Frustrado Como Muchos Compañeros Que Están En AA Frustrados Porque Piensan Que La AA Ha Quedado Deber Mucho Por Estar Aquí Por No Beber Y Por Servir Se Metieron El Putazo De Frustración Cuando Les Llegó La Realidad De De Las Cosas No Han Cambiado Si Hay Seres Así Como Estos Con 10 15 20 Años Lo Dice El Capítulo Se Me Va A Condenar A Una Vida Donde Seré Un Viejo Estúpido Y Malhumorado Como Muchos Virtuosos Que Conozco Tristes We Que El Único Que Se Les Pegó Dice Un Punto De Vista Alcohólicos Anónimos Fue El Rigor Mortis No Te Vengo A Luzar Padrino Escúchame Agitamos La Conciencia Nada Más La Compasión No Es Volverte Un Minos Válido Espiritual La Compasión No Significa We Que Te Vengas A Conmiserar A Nuestros Grupos Y A Nuestra Hacienda Y Nosotros Te Digamos Pobrecito La Compasión Se Manifiesta A Través De Agitar Tu Para Que Tengas Tu Propio Despertar Espiritual Y Agites La De Otro Esa Esa Es la Compasión Darte Un Pinche Sacudidón No Que Te Vuelvas Un Dependiente Espiritual Ahora Que Estés Yendo A Nuestra Hacienda A Suministrarte De Golosinas Espirituales Para Tiborrarte De Espiritualidad Como Aquel Que Va Al Walmart Tiene Hambre Hay Palomitas Hay Sopa Maruchan Hay Este Refresco Yogur Pan Chingadera Y Media Esas Nada Más Abres El Pinche Sobre Y En Chinga Se Va El Hambre La Pregunta Es Te Alimentaste No Pero También En el Mismo Walmart Venden Pescado Jitomate Cebolla Lechuguita Etcétera Pero Ese Tiene Un Proceso En el Que Lo Tienes Que Lavar Lo Tienes Que Condimentar Marinar Cocinar Cocer Sazonar Esperar Su Tiempo De Cocción Para Que No Quede Crudo Ni Se Queme Etcétera Pero Eso Requiere De Mucho Esfuerzo Y Tú Ya 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 Tú Porque No Estoy Aguantando Padrino Está Bien Vete A llenar De Golosinas Espirituales A nuestras Haciendas Y a Nuestros Grupos Pero No Te Estás Alimentando Espíritu De Dios Ya 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 Te dimos Tu Golosina Espiritual El Putazo De La Realidad Te Llega El Mismo Domingo En La Tarde Familia Que No Me Gusta Esposa Con La Que No Soy Feliz Estoy Separado Porque No Te Gustan Los Procesos Lentos Y Largos Dolorosos Huyes Del dolor Como De La Peste Dice Bildo León El Paso Siete Se Requiere De Mucho Tiempo Para Estas Cosas Y Tú Las Quieres Para Ayer Te Falta Mucha Serenidad Ya Lo Viste Siempre Andas Así Doble Es Un Proceso Lento Y Largo Padrino Dios Dios Ya Está Actuando En Tu Vida Lo Dicen Las Promesas La Promesa Dice Usted Le Perderá El Miedo A Las Personas Y A La Inseguridad Económica No Dice Que Te Va A Dar La Familia Que Siempre Ha Soñado Ni Mucho Dinero Para Que No Tengas Inseguridad Económica Dice Vas A Perderle Miedo A Las Personas Y A Sin Que Se Lo Pidas De Pronto Nos Daremos Cuenta De Que Dios Hace Por Nosotros Lo Que No Estás Podiendo Hacer Por Ti Mismo Si Gracias Por Invitarme Padrino Sergio A Tu Cierre De Semana De Unidad Perdón Por Echarles A Perder Su Fiesta Padrino A Los Líderes De Tres Potencias Nuestros Amigos De Las Tres Potencias A Todos Aquellos Que Son Grupos De Las Tres Potencias Si No Estamos Uniendo A Nadie Solo Hay Que Borrar Si Lo Que Nos Dividió Ya Somos Uno Somos La Doble A No Tenemos Que Unir Lo Que Es Uno Padrinos Que Nos Dividió Los Discursos No Vayas Con Ellos No Vayas Con Ellos Ellos Y Son Ellos No Son Ellos Son Los Originales Ellos Son Los Piratas Que Nos Dividió Las Prácticas Hacemos Un Congreso De Puro 24 Horas Hacemos Un Congreso De Cuarto Y Quinto Paso Se Hacen Congresos De Doble A Padrinos Y Todos Son Convidados A La Mesa Del Señor El servicio Que Presta La Comunidad De Tres Potencias Padrinos Es La Dice Central Mexicana Ni Sección México La Doble A Que Nos Dejó Bill W En Esos Tres Legados Es A Quien Le Servimos A Los Que Dicen Que Donde Dos Tres O Más Se Reúnan Allí Estaré A Donde Dice Que Donde Dos Tres Se Declaren Ser Un Grupo Doble A Ya Lo Son Y ¿Cuál Es El Servicio Que Ofrece Tres Potencias Ilustración Padrinos El Pinche Enemigo Es La Ignorancia No Sabemos Nada Del Programa No Sabemos Nada De Dios Por Eso Hemos Tercibersado Todo No Somos Portadores De La Verdad Ni Embajadores De La Verdad Padrino Solo Compartimos Lo Que Hemos Encontrado A Través De Nuestros Comités De Servicio Que Dios Le De Larga Vida Al Guía De Luz Padrino Y A Todos Sus Servidores Gracias Por Todo Lo Que Nos Han Apoyado En Las Tres Potencias Que Gusto Y Que Placer Padrino Haber Coincidido Contigo En La Vida Si Y Haber Formado Este Sueño Que Al principio Se Burlaron Que Ya Después Parece Ser Que Se Cayeron Algunas Cuantas Bocas Y Parece Que El Día De Hoy Nos Están Tomando En Serio Si No Venimos A Sustituir A La Doble A La Doble A Es La Importante No Tres Potencias En Tres Potencias Sabemos Que Si Tres Potencias Desaparece No Pasa Nada La Que Tiene Que Perdurar Es La Doble A Si Que Gusto Padrino Sergio Estar Coincidiendo Contigo En La Vida Me has Ayudado Mucho 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 Y Para Los Que Especulan Cosas Y Así Todo No Traemos Un Pedo No Más Que Los Dolores Del Crecimiento Y Afortunadamente Siempre Se Ha Tenido La Sobriedad De Resolver Las Cosas Si Cristian Que Gusto Conocerte Amigo Coincidir Contigo Un Pinche Sueñazo Que No Teníamos Planeado Juro Que Ninguno De Los Tres Lo Teníamos Planeado Son Tan Los Que Si Se Chocaba El Están En El Team Alexa Muchos Gracias Gracias A todos Dios Los Bendiga Y Felices 24 Horas